¿Se escucha bien? Sí. Sí. Correcto. Gracias. 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 Doctor Delgado Matallana presidió nuestra asociación en muchas oportunidades. Aquí se le está dando el diploma de presidente honorario del primer congreso de historia de la medicina peruana que la realizamos el 2013. Nació en la ciudad de Arequipa en 1916, el 29 de febrero. Viajó a Lima y estudió desde los cinco años de edad. Estudió en el Colegio Nacional Metaseñor de Guadalupe en la promoción G33. Y en San Marcos fue promoción médica 1942. Viajó en la selva amazónica realizando internado el año 41 y preparado como combatiente peruano para la Segunda Guerra Mundial. Viajó a la selva como médico residente a la ciudad de Iquitos y realizó su tesis de bachiller el problema de habitaminosis en el oriente peruano. Viajó por todos los ríos, Amazonas, Marañón, Ucayali, atendiendo a nativos. Fue director del hospital Tingo María. En Lima, laboró en el servicio del hospital Arzobispo Loaiza en la sala 3 de casos especiales del año 52 al 58. Fue médico asistente en medicina interna, geriatría y cardiología desde el año 58 hasta su jubilación en 1986. Realizó labor asistencial en el centro geriátrico San Vicente Poum de Barrios Altos. Su esposa, señora Irene Picón de Delgado, que en paz descanse. Su hijo, Luis Gustavo Delgado Picón, que en paz descanse. Dejaron nietos, Rodrigo y Daniel. Su actual esposa, la señora Carmen Morey Acosta. Profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desde ayudante de cátedra, profesor auxiliar, asociado y profesor principal, llegando a ser profesor de mérito de la Facultad de Medicina y de la Universidad de San Marcos. Ingresó a la docencia en la Universidad San Martín de Porras, a los 70 años de edad, para organizar dicha facultad. Fue director general del Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Aquí tenemos una foto en el Fondo Editorial. Logros del doctor Gustavo Delgado. El 7 de junio de 1995, preside la Asociación Peruana de Parques de la Medicina y pide fusión con la Asociación Historia de la Medicina Peruana. Y a la propuesta del doctor Fernando Cavieces Molina, estas dos entidades fueron fusionadas a los 106 días. Fue fundador y ocho veces presidente de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y parques conmemorativos. Fue presidente del primer consejo directivo y los sucesivos de 1997 hasta el 2011, dejando la aposta al que hable en este momento. Aquí tenemos una foto cuando él fue presidente en el quinto periodo, del 2005 al 2007. Aquí tenemos a dos miembros de la Asociación ya fallecidos. Daniel Carrión es declarado héroe nacional. Este reconocimiento gestionó el doctor Delgado y logró con auspicio de la universidad un decreto ley 25.342, el 7 de octubre de 1991. Fue miembro del consejo directivo del Colegio Médico del Perú, el año 92-94, siendo decano el doctor Raúl Romero Torres. Gestor de la colocación del óleo de Daniel Carrión en el Congreso de la República del Perú. Gestor de la colocación del monumento del primer rector de la Universidad Mayor de San Marcos de Fray Tomás de San Martín en la ciudad universitaria. Gestor de la colocación de óleos de los rectores de la Universidad de San Marcos en el segundo piso de la casona. Y de siete óleos de los primeros siete dominicos rectores de la Universidad de San Marcos. Fue presidente de la Asociación Médica Peruana Daniel Asíez Carrión el año 2012 al 2013. Gestor de la modificación en el artículo del decreto ley 25.342 del 24 de julio del 2002 para al héroe nacional Daniel Carrión agregarle las palabras de mártir y maestro de la medicina peruana. Logró que un óleo del héroe Daniel Asíez Carrión sea colocado en la galería del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú en el año 2002. Logró que el retrato al óleo de Daniel Carrión, reconducido como primer héroe civil del Perú y defensor calificado de la patria, sea colocado en la Benemérita Sociedad de Fundadores de la Independencia. El año 2002 logró el reconocimiento y homenaje a Daniel Carrión con una placa asignada a una sala de sesiones del Congreso de la República del Perú. Distinciones que recibió. Recibió medalla y diploma al mérito extraordinario de la Facultad de Medicina San Fernando. Diploma y medalla al mérito y también diploma y medalla al mérito extraordinario por el Colegio Médico del Perú. Miembro de honor del Congreso de la República. Miembro de la Asociación Guadalupana. Miembro de los municipios de Breña, San Martín y El RIMAC. Miembro de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos. Director honorario del Hospital Carrión de Cerro de Pasto. Recibió llave de la ciudad como hijo predilecto de las siguientes ciudades, de Cerro de Pasco, de Chincha y Cañete. El Ministerio de Salud del Perú le otorgó la orden a Daniel Carrión, creada por Decreto Supremo 08 el 20 de julio de 1957. En reconocimiento a su gran valía, su nombre en una placa fue asignada a un auditorio del Centro de Convenciones Daniel Alcides Carrión del Colegio Médico del Perú. Tiene una placa con su nombre colocada en la entrada de la sala de reuniones del Consejo Directivo del Centro de Estudiantes de Medicina de San Fernando, del que fue su secretario general. Es miembro de las instituciones siguientes del Centro de Estudios Militares del Perú, de la Asociación Patriótica General San Martín. Miembro honorario de la Asociación Peruana Daniel Carrión. Presidente honorario vitalicio de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos. Es un historiador y prolífico escritor. Su libro, Daniel Alcides Carrión. Su libro, Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana, héroe nacional. Su libro editado con el doctor Oswaldo Salaverri García, Historia de la Medicina Peruana en el Siglo XX, Tomo 1. Historia de la Medicina Peruana, Siglo XX, Tomo 2. Autor del libro, Historia de la Enseñanza Médica en el Perú. Estuvo presente en la entrega del libro editado por el doctor Ricardo Álvarez, acompañado con el doctor Wellington Chumbe. Esta es una carta que se envió al general Germán Hammann Carrillo, solicitando por iniciativa patriótica rendir homenaje a Daniel Carrión García, llevando su memoria a la cripta de los héroes. Firmado, presidente del doctor Gustavo Delgado Matallana, vicepresidente Edgar Morales y secretario Orlando Aurazo Díaz. Esta es la carta enviada. El 8 de enero del 2010. A su iniciativa, el Ministerio de Defensa colocó esta placa recordatoria en el Cementerio General de Lima, Presbítero Matías Maestro Alegría, en la cripta de los héroes de la guerra de 1879. Esa placa dice, héroe nacional, mártir y maestro de la medicina peruana, Daniel Alcides Carrión García, combatiente en la defensa de Lima, 13 y 15 de enero de 1881, heroico sacrificio por la humanidad, 5 de octubre de 1885. Lima, febrero de 2015. Placa de bronce de velada en la cripta de los héroes. A raíz de este incidente, bueno, escribió un libro, Daniel Carrión en la cripta de los héroes de la guerra de 1879, editado en el Colegio Médico de Perú. Antes de firmar, siempre escribía esta palabra, este es el puño y letra del doctor Gustavo Delgado Matallana, siempre escribía carriónicamente. Este documento dice, a mi apreciado amigo y colega, doctor Edgar Morales, distinguido profesor universitario y miembro del Consejo Nacional del Colegio Médico de Perú, le entrego con todo afecto este aporte histórico. Se refiere al libro, carriónicamente y pone su firma, 29-8-2008. Con el doctor Ricardo Álvarez Carrasco, que está autografiando su libro para el doctor Gustavo Delgado Matallana. Estuvo en la juramentación del Consejo Directivo del 2017. Esta es una ceremonia con la decana del Colegio Médico de Perú, doctor Oscar Pamo. Acá tenemos, en esta juramentación, a la ex decana del Colegio Médico de Perú. El 29 de febrero de 2021, 105 años de vida, cumplidas por el doctor Gustavo Delgado Matallana. Insigne carriónico de corazón, genuino representante de una generación, amante de la veraz historiografía médica en el Perú, América y el mundo. Falleció 25 de abril de ese año, 2021, quedando nuestro sincero reconocimiento a su valía y agradecimiento a su amistad. Doctor Gustavo Delgado Matallana, que en paz descanse. Muchas gracias. Gracias, doctor Edgar Morales Nandeo. A continuación, vamos a instalar la mesa temática 1, que se trata de Evolución de la Medicina, Cirugía, Filosofía y Lenguaje Humano, cuyo epónimo es Gustavo Delgado Matallana. El presidente de esta mesa temática es el doctor Orlando Abrazo Díaz, secretario la doctora Zarela Solís Vázquez y vocal doctor Félix Díaz Vera. Doctor Abrazo, tiene usted la dirección de todo este programa. Doctor Abrazo, tiene usted la dirección de todo este programa. Audio, doctor. No tiene audio. El audio, doctor, ahí está. ¿Escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al cuarto congreso de la Asociación de Historia de la Medicina y Parques Conmemorativos, en las cuales el que habla es el presidente. Soy el doctor Orlando Abrazo Díaz. La secretaria es la doctora Zarela Solís y el vocal el doctor Félix Díaz. Yo agradecería a la doctora Zarela Solís para que haga, o a nuestro secretario de la institución, para que haga la presentación de los conferencistas, sobre todo para que haga saber el currículum vital de cada uno de los expositores. Tenemos esta tarde tres expositores como miembros de incorporación y tres expositores que son magistrales. Así es que, doctora Zarela, no sé si usted podía ayudarme presentando al primer expositor de esta tarde. Muchas gracias, doctora Abrazo. Buenas tardes a todos. Vamos a presentar en primer término como conferencista de incorporación al doctor Héctor Pereira Saldívar, pediatra graduado en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en salud pública, doctor en ciencias de la salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente principal de la misma universidad, exdirector del Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente integrante de la Asamblea Universitaria en la Universidad de San Marcos, ex consultor del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, consultor sobre salud pública en las universidades para la OTS-OMS, médico asistente en pediatría por 25 años en el Hospital Nacional Sergio Bernal, secretario general de la Asociación Civil Pro Equidad en Salud, autor de varios artículos publicados en revistas nacionales y extranjeras, miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría y de la Sociedad Peruana de Epidemiología. Queda con ustedes el doctor Héctor Pereira Saldívar, que tratará el tema Cambio Climático y Salud. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Primero quisiera que me confirmen si se puede ver y se me puede escuchar. Se ve y se escucha. Perfecto, muchas gracias. Bueno, voy a presentar la ponencia Cambio Climático y Salud. Está orientada al cumplimiento de uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es acción por el clima. El Perú es muy rico, no solamente es por su gran variedad y riquezas minerales de su flora y de su fauna, sino también porque tiene 39 ecosistemas y en las tres regiones naturales existe gran variedad de clima, tanto en la costa, en la sierra y en la selva. Cuando hablamos de clima, no estamos refiriéndonos solamente a la temperatura. Cuando hablamos de clima, nos referimos a todos los fenómenos que están relacionados a este clima, que es la temperatura, la nubosidad, las lluvias, los vientos y los cambios en la presión barométrica. En la historia del Perú antiguo existen muchas evidencias de que ha sido conocida esta variabilidad climática a través del tiempo. La variabilidad climática se refiere a fenómenos de cambios en el clima, pero que son temporales, ya sea estacionales o cada cierto número de años, mayormente regionales y de diferente intensidad, que podrían en algunos casos originar algunos desastres, pero solamente aquellos que tienen gran intensidad. Tengo dos ejemplos a presentar. Por ejemplo, en Caral, esos estudios realizados por Ruth Shady, prestigiosa San Marquina, arqueóloga, y otros posteriormente que han mostrado cómo así, desde la época de Caral, 3.800 años atrás, ya se conocía de la variabilidad climática y los efectos que tenían los antiguos peruanos. Existe un edificio, de los principales que existe, donde se realizaban ceremonias, ritos y algunas ceremonias astronómicas, donde está representado un sapo con manos humanas y un canal sobre la cabeza, lo que simboliza la espera de las lluvias. El fenómeno del niño también es un fenómeno de variabilidad climática, es decir, cada cierto número de años cambia el clima, se pone más intenso, y es acompañado el niño por el fenómeno de la niña. Mientras el niño es caliente, porque calienta el océano, pero también la atmósfera, la niña lo enfría. Los dos son complementarios. También estoy mostrando una entrevista a un arqueólogo, donde se señala que los antiguos peruanos también ya conocían el niño y se adaptaron a él. El niño se conoce desde aproximadamente 40.000 años atrás. Fue conocido por los antiguos peruanos, por los Moche, los Nazca, la cultura Lima, aquí en el centro del Perú. En los últimos cinco siglos hemos tenido unos 120 fenómenos de niño de diferente intensidad. Están expresados ahí los más fuertes, que tienen categoría de extraordinarios. Probablemente de todos ellos, los que tenemos memoria, son los del año 1997-98 y 2017-2018, que afectó la costa norte del Perú. Pero una cosa es la variabilidad climática, es decir, que cada cierto tiempo, ya sea estacional o periódicamente, como el caso del niño y la niña, ocurren estos fenómenos, pero luego se van. Pero el cambio climático global es otra cosa. El cambio climático global es un fenómeno permanente de crecimiento paulatino e irreversible que es atribuido a la actividad humana, sea de manera directa o indirectamente. En particular, desde el inicio de la Revolución Industrial en 1850, desde entonces, el clima de la Tierra, la temperatura de la Tierra ha aumentado un grado punto uno, grados centígrados. En la derecha se ve el gráfico como ese uno punto un grado puede dar lugar a todo un calentamiento global de toda la Tierra. Decimos que es irreversible este fenómeno y es permanente, a diferencia de la variabilidad climática, porque los efectos que estamos recibiendo ahora del cambio climático son producto de lo que ha hecho el hombre en la era industrial, 1850, y los gases de efecto invernadero que estamos produciendo la humanidad en este momento lo va a sentir las próximas generaciones hasta los próximos 100 años. Si tenemos una rana que la colocamos en un agua hirviendo, obviamente saldrá rápidamente de esa olla, pero si la ponemos en una olla con agua tibia y vamos incrementando el calor, la rana se va adaptando a este incremento de temperatura hasta que termine hervida. Ese es el problema con nosotros. La humanidad está experimentando un progresivo incremento de temperatura como de los otros fenómenos meteorológicos, lluvias, vientos, presión barométrica. Los vamos sintiendo poco a poco, sabemos que está aumentando la temperatura y nos vamos aumentando, pero eso tiene un límite y podemos terminar hervidos. Esta es una simulación, porque la tecnología nos permite ello. De los gases de efecto invernadero producidos por las industrias, la construcción, la deforestación, incluso las actividades domésticas, los principales son el CO2 y el metano, dentro de otros. La simulación se observa que si dejáramos de emitir gases de efecto invernadero en este momento, tendríamos la línea de abajo, donde aún así habría resultados y un efecto negativo. Pero eso no es lo previsible. Lo previsible es que siga aumentando la temperatura, el calentamiento de la superficie de la Tierra. Y esto va a dar lugar que a fin de siglo podamos tener un incremento de 1.8 hasta 4 grados centígrados más. Si con 1.1 grado más tenemos los desastres por fenómenos naturales que estamos viviendo, incluido el ciclón que no hemos tenido antes, incluido el fenómeno del niño costero y el fenómeno del niño global que vamos a sufrir, ¿cómo será con 4 grados adicionales de temperatura en toda la Tierra? Y ahora, yendo al tema, ¿cuáles son los efectos de este cambio climático más que la variabilidad climática temporal? Los efectos del cambio climático permanente irreversible sobre la salud humana. Son de dos tipos, efectos indirectos y efectos directos. Los efectos indirectos son a través de un incremento en la intensidad y en el número de fenómenos desastrosos, de inundaciones, de precipitaciones, de huaycos, de sequías, de huracanes, de heladas. Esto va a afectar los cultivos, esto va a afectar la pesca, esto va a afectar los medios de subsistencia, va a aumentar la inseguridad alimentaria, la desnutrición, la pobreza. De esa manera indirecta va a afectar al ser humano, a su salud y su bienestar. Pero los efectos directos los vamos a ver luego. Estos son los efectos indirectos, la desglaciación de nuestros montes en el Perú, el aumento de la temperatura, las inundaciones, las sequías. Esto merman no solamente nuestra salud, también nuestra economía y sobre todo la agricultura. Y los efectos directos son de múltiples. múltiples. Por ejemplo, el cambio climático tiene un efecto importante negativo sobre la actividad física. No podemos hacer la misma actividad física que antes porque tenemos un riesgo importante de estrés por el calor. Ha aumentado en los últimos 10 años 281 horas adicionales persona por año de estrés moderado con relación a hace 10 años por realizar ejercicio al aire libre. O sea, todos, no solamente las personas más vulnerables, que son las personas de mayor edad o los que tienen algún padecimiento crónico. Cualquier persona con un clima que estamos cambiando y con una temperatura extrema puede ser, puede afectarse su salud, puede disminuir la actividad física que es tan importante para mantener un peso adecuado, para tener buena salud física y mental, para evitar las enfermedades no transmisibles. De la misma manera, el cambio climático está reduciendo la capacidad laboral. Y esta pérdida de capacidad laboral, porque no se puede trabajar lo mismo y obviamente son más afectados los que están más expuestos al clima, al calor, a los que trabajan al aire libre. Estos son efectos, son mayores en los países en que han tenido menor índice de desarrollo humano, los países más pobres. Y, por supuesto, como hemos señalado, a menor productividad, entonces hay menor acceso a medios económicos y aumenta la pobreza y la desnutrición. Se ve en el gráfico cómo la agricultura, pero también la construcción, los servicios y otros son afectados por el cambio climático. De la misma manera, el cambio climático afecta e incrementa la inseguridad alimentaria. El gráfico nos muestra cómo está aumentando la inseguridad alimentaria en el mundo y, obviamente, también el Perú, que es uno de los países en Sudamérica que más ha sido afectado por la inseguridad alimentaria. Hablamos de inseguridad alimentaria moderada cuando las personas bajan la cantidad de sus alimentos o bajan la calidad de estos. Por ejemplo, deja de comer una vez al día. Si tomaba tres alimentos, come dos alimentos al día o reduce la cantidad o reduce la calidad y ya no come proteínas, sino carbohidratos. Entonces, esa es una inseguridad alimentaria moderada y en una inseguridad alimentaria grave es cuando la gente va a la cama a dormir con hambre porque no ha comido ese día y, lamentablemente, ambos están aumentando. Ahí tenemos alguna bibliografía. Para cada una de estas láminas estoy planteando bibliografía reciente. Está también demostrada la relación entre la alta temperatura ambiental y el aumento del número de ingresos hospitalarios por fracaso renal, ya sea agudo o el empeoramiento de un daño renal crónico. Aquí hay una revista de nefrología y otra de fisiopatología que tienen artículos donde demuestran ese efecto negativo, obviamente, por deshidratación y otros efectos dañinos, alteraciones en los electrolitos, etc. La salud mental también se ve afectada. En la primera columna se ve que los más afectados son los más vulnerables, los niños, las personas de mayor edad, los más pobres, las poblaciones indígenas. En la segunda columna es que la relación que hay cambio climático con un aumento de la violencia, incluida la violencia de género, pero también aumento de las tendencias suicidas. Y en la tercera columna se ve que no solo es el aumento de calor, las sequías y también las heladas, como reducen la economía del hogar, producen tensiones, estrés, conflictos familiares. También estoy poniendo alguna bibliografía que sustenta esta vez con riesgos relativos cómo se ve afectada la salud mental por el cambio climático. El riesgo de trastornos mentales aumenta en 40%. El aumento de las tendencias por suicidas ha aumentado más del doble. También la violencia de pareja 40% adicional y el riesgo de volver a hospitalizar por un problema previo de trastorno mental también un 40% adicional. Son estudios que han mostrado estas relaciones entre cambio climático y problemas de salud mental. Pero se altera también el sueño. En particular la tercera fase del sueño que es la fase en la cual hay ondas lentas y movimientos oculares rápidas. La gente no duerme y descansa lo suficiente. ¿Cómo va a rendir al día siguiente? Y esto si las olas de calor la temperatura sigue aumentando simplemente nos vamos adaptando a descansar menos y a producir menos. ¿Cómo va a rendir hay una relación también entre cambio climático y algunos problemas durante la gestación y el producto en el recién nacido? Aumentan no solamente la eclampsia y la preeclampsia esto está demostrado sino además en el niño aumenta el bajo peso al nacer los niños prematuros y las tasas de muerte fetal intrauterina. ahí hay por ejemplo un estudio en 14 países una biografía y también evidencias epidemiológicas de lo que ocurre en el embarazo con relación al cambio climático. Son generalmente estudios comparativos para ver cómo a través de los cambios climáticos va aumentando los problemas de salud. Esto es también muy conocido y reciente con recientes estudios por ejemplo ha aumentado la idoneidad climática para la transmisión de herbovirosis como el dengue ¿qué significa idoneidad climática? que aumenta las posibilidades de transmisión no solamente porque el aire se está acostumbrando a una mayor temperatura y tiene mejores condiciones para reproducirse también porque el tiempo de transmisión aumenta y en este caso más del 30% de supervivencia de la EDES se ha visto ahí se ve el gráfico cómo está aumentando la duración de la transmisión del dengue y esto en América Latina es un estudio de América de la misma manera para malaria en general y malaria por plasmodium en particular también incrementa la idoneidad climática es decir la capacidad de transmisibilidad la adaptación la mayor posibilidad de transmisión por más tiempo de transmisibilidad se ve en la gráfica cómo está aumentando con los dos estudios que muestro en la biografía el vibrio cólera no sé si todos sepamos que estamos viviendo una séptima pandemia de cólera en el mundo obviamente todavía no llega aquí pero ya estamos viviendo esta pandemia la séptima pandemia que ha afectado a más de a casi 3 millones de personas ya ha logrado que fallezcan casi 100.000 personas en todo el mundo ¿qué es lo que está haciendo el cambio climático? el aumento de la temperatura de las aguas de los ríos y del océano están propiciando una mayor supervivencia del vibrio cólera en aguas naturales por lo tanto también aumenta la probabilidad de transmisión del cólera si es que llegara a nuestro país aquí están los estudios bibliográficos correspondientes pero no sólo afecta al ser humano está afectando la relación el cambio climático la relación entre el ser humano la naturaleza los otros seres vivos está haciendo que algunas especies empiecen a tener estar en peligro de extinción tenemos el axolote que es una especie de salamandra centroamericana la cabra del monte asiático el oso panda la ballena azul nuestro puma el mono capuchino el caballito del mar y quién sabe si de aquí a un siglo también la especie humana está en peligro de extinción pero no solamente es la extinción el cambio climático está afectando la relación entre el ser humano como hemos señalado otros seres vivos y también la naturaleza y está propiciando una mayor integración y por tanto mayor probabilidad de enfermedades no solamente metaxénicas sino también zoonóticas recordemos que el propio COVID-19 está considerada como una enfermedad zoonótica que pudo haber sido transmitida desde el murciélago al pangolín y luego a los mamíferos y de ahí al ser humano esto nos lleva a plantear como lo está haciendo la salud pública mundial de tener un enfoque único un enfoque en el que se una la salud humana la salud animal y la salud ambiental con el enfoque de una sola salud una salud que es implica una mejor relación con la naturaleza en el Perú tenemos cifras alarmantes que no me voy a detener pero todo lo que he señalado algunas biografías son latinoamericanas y otras son mundiales pero estas son cifras nacionales 67% de todos los desastres se deben al cambio climático la gran cantidad de afectados las pérdidas económicas esto está estudiado también en el Perú estas son cifras del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio del Ambiente que tenemos que hacer son dos acciones mitigación y adaptación al cambio climático la mitigación consiste en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero esa es una responsabilidad principal de los países del norte cada habitante de Estados Unidos de China de Europa de Rusia produce 30 veces más gases de efecto invernadero promedio que un habitante de América del Sur de África o de Asia de esta parte del mundo son ellos los más responsables no solamente del cambio climático sino también de mitigar el cambio climático a través de una reducción de los gases de efecto invernadero a ello les corresponde pero nosotros también podemos hacerlo utilizando energía limpia como la eólica la energía solar el uso de bicicletas arborizando el paisaje los árboles son los pulmones de la tierra captan el CO2 que es un gas de efecto invernadero y producen oxígeno y vapor de agua que son útiles para la vida humana por otro lado la adaptación ya significa como la rana adaptarnos a lo que está viniendo a los desastres que estamos teniendo cuidar a nuestras familias planificar mejor cuidar nuestros medios de vida y los medios de subsistencia eso es lo que lamentablemente nos queda hacer porque si no vamos a terminar como la rana hervida existe normatividad internacional como los acuerdos de París de la noche 15 los objetivos de desarrollo para continuar su disposición ¿cuánto me queda? tres minutos está bien y en el Perú tenemos la ley de marco sobre cambio climático una estrategia nacional y las contribuciones nacionalmente determinadas que son los compromisos que asume el país frente al mundo de lo que puede hacer para mitigar el cambio climático y para adaptarse una de estas acciones una de estas contribuciones tiene que ser tener un sistema de salud capaz de promover de proteger y también de recibir a los los problemas de salud de la gente que está padeciendo los fenómenos relacionados al cambio climático eso sería todo gracias muchas gracias doctor Héctor Pereira Saldívar a continuación vamos a presentar a la doctora Adriana Irma Rengifo Cartio médico cirujano de la facultad de medicina humana de la universidad nacional mayor de San Marcos especialidad en cirugía plástica y reparadora especialidad en cirugía de mano médico asistente en el servicio de cirugía de mano y microcirugía de extremidades del hospital nacional Guillermo Almenara Yrigoyen diplomado en gerencia en unidades quirúrgicas ponencias y participación en diversos cursos simposios y congresos nacionales e internacionales miembro asociado de la sociedad peruana de cirugía plástica reconstructiva y estética miembro titular de la asociación peruana de cirugía de mano y microcirugía miembro titular de la sociedad para la prevención y tratamiento de quemaduras del Perú integrante del First Ico Plus World Congress queda con ustedes la doctora Adriana Irma Rengifo Cartio en su tema historia evolutiva de la mano humana de tema para incorporación en la historia de la médica adelante doctora buenas tardes con todos se me escucha si perfecto gracias voy a compartir mi pantalla buenas tardes es un honor para mí estar aquí con ustedes para compartir el tema que voy a presentar hoy que es la historia evolutiva de la mano humana este es el hospital donde trabajo es de la seguridad social que es el único hospital en el Perú que tiene servicio de cirugía de mano por lo tanto es un centro nacional de referencia de todo el país durante toda nuestra historia todos los filósofos y todos en general nos hemos preguntado y hemos tenido mucha mucha interés en la relación que existe entre el cerebro la inteligencia del hombre y nuestras manos tanto es así que Anaxauras pensaba que el hombre es inteligente porque tiene manos es decir pensaba que las manos de alguna forma habían ayudado al hombre a desarrollar esta inteligencia Aristóteles en caso contrario pensaba que el hombre tenía manos porque era inteligente es decir pensaba que el hombre con su inteligencia había podido hacer uso de estos instrumentos maravillosos y también habían otros filósofos que parecido a lo que pensaba Aristóteles pensaban que la mano es un verdadero órgano de la civilización y es iniciador de la evolución humana y también la gran educadora María Montessori pensaba que los aspectos motrices en relación a la inteligencia son el lenguaje y la actividad de la mano los cuales se ponen a disposición para realizar el trabajo estas son inquietudes que todos hemos tenido que nos hemos preguntado y que vienen desde la antigüedad les vamos a hacer un pequeño recordar sobre cómo surgió la vida en nuestro planeta para poder luego ubicarnos en lo que es el desarrollo humano la vida apareció en nuestro planeta hace aproximadamente 4 billones de años y hace 380 millones de años aparece la vida terrestre en los grandes bosques antes que eso bueno habían los organismos prokaryotas los organismos multicelulares y los demás vida marina que es donde inició realmente la vida y hace 320 millones de años aparecen los reptiles en estos ya se pueden ver la mano bastante desarrollada a lo que vendría luego posteriormente a ser en otros organismos hace 225 millones de años tenemos la aparición de los dinosaurios que todos conocemos y que bueno nos han inquietado tanto durante durante toda nuestra nuestra niñez se podría decir hace 200 años millones de años aparecen los primeros mamíferos y hace 65 millones de años se extinguen los dinosaurios con lo que se presenta la dominancia en nuestro mundo de las aves y los mamíferos y los grandes simios la historia es muy pequeña de ellos aparecen recién hace 14 millones de años podemos ver este gráfico evolutivo donde vemos las células simples y luego organismos cada vez más complejos hasta llegar al homo sapiens acá vemos por ejemplo en lo que hemos hablado en los peces en los anfibios en los reptiles luego en los grandes monos en los grandes simios cómo se desarrolla la mano cómo era la mano por ejemplo en el pez en la aleta en los reptiles en el miembro anterior hasta finalmente en los grandes monos este promínidos y en la y en el hombre ya un miembro superior la evolución del ser humano va unida también a la evolución de la mano y en estos hitos más importantes para que para poderos explicar este la mano como como un instrumento ya moderno actual totalmente desarrollada podemos ver que empiezan con la bipedestación este hace tres tres punto ocho millones de años el astrope el astrope lo epitecus aferensis ya caminaba erguido si bien esto no era todo el tiempo todavía tenía relación con su locomoción a través de las ramas de los árboles pero ya podía caminar erguido y ya podía bajar de los árboles también esto que se debió posiblemente a los cambios en el cambio climático la termorregulación a la necesidad de conseguir alimentos al cambio de los grandes bosques hacia las sabanas y lograr una mejor visión para poder capturar sus presas y alimentarse y entonces vemos que gracias a la bipedestación se da progresivamente la liberación de las extremidades anteriores que pasan a ser las extremidades superiores y todo esto produce grandes cambios en la estructura del cuerpo tanto en las extremidades superiores como en las inferiores por ejemplo el aumento de tamaño y fuerza en las extremidades superinferiores para poder lograr la bipedestación y la locomoción estos cambios anatómicos se pueden ver por ejemplo en las estructuras de los huesos del talón del pie de los tobillos y también podemos ver estos cambios en la orientación en el miembro superior en la orientación de la escápula la escápula se hace más oblicua y esto también permite aumentar los rangos articulares del hombro fortalecer los músculos de la cintura espacular mejorar la flexión del codo y mejorar los movimientos de pronospinación de las articulaciones tanto radiocubitales superiores como inferiores todo esto va a ser una preparación del miembro superior para poder finalmente tener una función más adecuada de todo el miembro superior y terminando en la mano en la mano misma podemos ver los cambios que se van dando a través del tiempo como son la disminución del tamaño de los huesos de estar la disminución del tamaño de los dedos trifalángicos o sea del índice hasta el índice estos dedos en los grandes en los grandes simios los homínidos serían de tamaño mucho más grande y más curvos para poder ser para poder realizar las actividades de transporte de locomoción entre los árboles y estos cambios óseos también se dan para mejorar la estabilidad carpo-partiana como vamos a ver más adelante las falanges proximales a la vez se hacen más cortas y más rectas ya no son anguladas que son lo apropiado y lo propicio para poderse sujetar de las ramas y las falanges distales con el desarrollo con el tiempo con la evolución se van formando más anchas en la zona sobre todo donde están los pulpejos para que sean apropiadas para los diferentes tipos de pinzas sobre todo para la pinza de precisión que es la pinza pat-to-part que es la pinza de pulpejo con pulpejo también vemos cambios importantes sobre todo parecen ser los iniciales como son los cambios en la columna del pulgar como son el alargamiento del pulgar los simios incluso los actuales tienen el pulgar mucho más pequeño y no oponible al resto de los dedos entonces en el desarrollo en la evolución de la mano se ve un alargamiento del pulgar se ven cambios también en la articulación trapecio-metacarpiana esta articulación por ejemplo en los homínidos y hasta hasta en el hombre neandertal eran articulaciones mucho más planas y la la articulación actual moderna de la del homo sapiens es la articulación en silla de montar que es en verdad es la articulación que más movimiento tiene en la columna del pulgar que es la trapecio-metacarpiana se da a la vez mayor torsión del estafoides y aumento del área de estabilidad de la articulación trapecio-estafoidea nuestra articulación es muy importante porque el hueso estafoides es un hueso cuya articulación con el radio es mucho más posterior y la articulación con el trapecio es muy anterior además el trapecio tiene cierta torsión en su cuerpo cuando se produce una flexión de la muñeca se produce también una flexión una pronación y una desviación cubital del estafoide lo cual favorece a lo que es la oposición de toda la columna del pulgar al liberarse las manos de la sustentación o de la locomoción del cuerpo como se puede ver en los simios y en los más antiguos homínidos se inicia con esto o sea se libera estas manos para poder iniciar la manipulación de objetos el transporte manipulación de objetos y otras tareas en el hombre y eso también ayuda a su a su inteligencia y también a conocer el mundo que los rodea por ejemplo tenemos un esquema de lo que es la mano de un hombre moderno y la mano del chimpancé que es bueno un mono actual entonces podemos ver el tamaño del pulgar que es un dedo muy pequeño y que es poco ponible con poca fuerza con articulaciones que son más planas que no son tan estables en el pulgar y por el contrario podemos ver que sus metacarpianos son mucho más grandes sus dedos más largos que son propicios para la actividad que ellos hacen de locomoción que también realizan con las manos acá al lado derecho podemos ver un esquema de un estafoide para ver cómo su conformación la articulación la articulación proximal es mucho más dorsal que la articulación distal que es más ventral en esa zona iría la articulación con el trapecio el estafoide vendría a ser pues la base de la columna del pulgar acá podemos ver este algunas algunos este algunas esquemas de 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 tanto de 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 homínidos como los australopithecus de diferentes tipos de diferentes géneros este y la comparación con algunos monos actuales con algunos simios actuales y también la mano humana en ellos podemos ver por ejemplo que las manos de los monos antiguos como de modernos como hemos visto este las las falanges proximales son mucho más curvas y grandes poderosas no los metacarpinos también son bastante fuertes en cambio todo lo que es la columna del pulgar es bastante pequeña con poco desarrollo óseo en la mano humana se ve lo contrario y se ven también otras diferencias óseas como por ejemplo el tamaño de los metacarpianos en la en la cabeza en su unión con las falanges proximales son de diferente tamaño el segundo metacarpiano es más corto que el tercero y el cuarto es más corto que el tercero el más grande sería el tercero y el quinto también es más corto que el cuarto formando como si fuera un arco esto permite realizar la la pinza de fuerza no ya sabemos los fósiles de la parte superior por ejemplo del de las de la australopithecus aferensis tenemos por ejemplo la formación de un pulgar que ya en esa etapa de la evolución ya está alargándose es un poquito más largo ¿no? y vemos que todavía las falanges proximales son curvas todavía no son rectas ¿no? esta es una una comparación de los fósiles que se tienen con todos esos cambios que hemos visto cuando se ha liberado la extremidad superior para formar para ya formar parte de la mano moderna también tenemos en cuenta que hubieron cambios en las fascias en la fascia del humano del prehumano por ejemplo el aparato dentario perdía importancia progresivamente ¿no? y se dio una regresión de los caninos de la retracción del macizo y esto tiene una relación directa con la expansión de la bóveda craneana produciéndose un aumento del volumen cerebral y un desplazamiento ¿no? del cráneo hacia la punta de la columna vertebral y esto ayudó mucho a la liberación de y al crecimiento del cerebro con lo cual también este se pudo aumentar el volumen cerebral como podemos ver en los antecesores de los humanos que ya reciben el nombre de el volumen cerebral ya debe ser más de mil centímetros cúbicos los hallazgos fósiles que hemos encontrado nos sugieren que los homínidos ya podían realizar la pinza no no una pinza con todas las modificaciones no no con la mano con todas las modificaciones de una mano moderna pero sí ya podían realizar una pinza aproximadamente hace 6 millones de años sin embargo las herramientas más antiguas se señalan que han sido fabricadas hace 2.6 millones de años o en algunos casos dicen que 3.3 millones de años aunque esto no está tan probado pero sin embargo uno dice cómo si los homínidos ya habían liberado la mano y ya podían realizar una pinza porque es de que hay tanto tiempo de diferencia hasta que se empezó a producir las herramientas más antiguas y esto posiblemente porque todavía no habían logrado obtener las capacidades cognitivas suficientes para poder desarrollar esta industria y no tanto una incapacidad anatómica si bien los detalles más modernos como por ejemplo la modificación en la articulación en silla de montar como la variación en las falanges esos son cambios que se han ido dando poco a poco incluso entre ya humanos tenemos de que ya muchos homínidos antiguos podían realizar algún tipo de pinza con el cual podrían haber hecho algún tipo de artefacto aquí vemos la diferencia por ejemplo en el agarre de la pinza de precisión que es pulpejo con pulpejo y el agarre de las puntas tip tip por ejemplo que se puede ver en los en los simios entonces podemos decir en base a todo lo que hemos revisado es factores que propiciaron el estado interactivo favorable para el salto evolutivo y el surgimiento del género homo cuyas características por ejemplo son el enderezamiento del cuerpo el uso técnico de la mano la regresión del macizo facial para poder producir la liberación del encéfalo el crecimiento del mismo el desarrollo y bueno y el desarrollo del cerebro la mano humana adquirió funciones sensitivas superiores este a las de sus predecesores por lo que se transformó en un órgano sensorial sin esta capacidad el cerebro no hubiera logrado su desarrollo y su evolución y de esta manera la mano quedaría sin terminar también su evolución o sea los dos han interaccionado tanto el cerebro que en algún momento ya estuvo tan desarrollado que podía hacer uso efectivo del órgano de la mano como así la mano se fue desarrollando al tener más uso este en base al cerebro ¿no? entonces esto vemos que si esto no hubiera sucedido el hombre no habría terminado de diferenciarse de otros animales acá vamos a revisar algunas de las vamos a revisar algunos de los fósiles encontrados que van a reforzar todo lo que hemos dicho respecto a los cambios este a los cambios óseos y anatómicos en las manos y en su desarrollo ¿no? por ejemplo el fósil de repente más antiguo hemos hemos encontrado es el Ardipithecus ramidus ¿no? de hace 4.4 millones de años que presentaba un pulgar bien corto y delicado ¿no? con poca oposición pero estos hallazgos fósiles sí nos indican a la vez de que ya tenía locomoción bípeda si bien esta locomoción bípeda se podría decir que era mixta porque todavía él podía transportarse a través de las ramas de los grandes bosques sin embargo se encontraron huesos de un pie que ya tenía claras señales en su osteología de que era un bípedo si bien el dedo pulgar el dedo grande del pie era bastante abierto ya se podía ver en el resto de los huesos que tenía una posición bípeda luego vemos el Australopithecus aferensis que bueno comúnmente le dicen el Lucy de hace 3.9 millones y 4 millones de años que ya tenía un andar mucho más erguido un pulgar más largo pero no tan fuerte como el de los humanos actuales vemos otro Australopithecus se viva y otros fósiles encontrados en África del Sur de 2 millones de antigüedad que presentan una anatomía y una estructura bastante similar a la humana salvo algunos detalles que ya hemos tratado como la articulación en silla de montar que parece que fue una de las de los cambios últimos que se hicieron ya cuando estábamos en el género omon acá podemos ver una mano le quedan 3 minutos para culminar su exposición disculpe ya entonces acá vemos otros fósiles y acá vemos otros fósiles de la mano y acá vemos por ejemplo lo que nos va a indicar que la falange proximal de un dedo meñique encontrado hace un millón ochocientos cincuenta mil años ya era recto y tenemos otros fósiles este es el de la falange proximal que ya es exactamente igual a la de un hombre moderno acá tenemos también un metacarpiano que lo voy a ver acá que ya tenía una apófisis estiloides esta es la parte inferior la parte proximal que da una estabilidad en su articulación con el carpe y da fuerza y esta es una una falange distal que ya es más plana y más ancha para que ella apoya el pulpejo para ayudar a lo que es la pinza de precisión acá podemos ver la falange esto y la finalmente en la época de los miandertales la mejora de la bisagra en la articulación en sí de montar que da mejor fuerza pero aumenta más la fuerza subluxante y se puede dañar más estas son las características de una mano moderna el arco a nivel de las cabezas de los metacarpianos la silla de montar las apófisis zumbiales anchas y planas el escafoide rotado y alargado y estas son las características de la mano el pulgar grande estas son las pinzas de precisión y las pinzas de poder que son las más usadas estas son las otras pinzas que se usan y finalmente el humano pues pudo empezar a producir lo que son estos artefactos líticos en sílex que les ayudó a cambiar su vida empezaron a casar más eficientemente posteriormente ellos reflejaron todo su arte y su saber también las cuevas de las manos por ejemplo en Argentina en las cuevas de los nadadores en África hicieron todo manifestaciones y representaciones de su vida de la casa este parecía un picazo de la época de las cavernas porque es muy bonito y hasta llegar a lo que es ya el intelecto más desarrollado como las obras de arte en las que nosotros podemos representar nuestra religión nuestra idea de la belleza nuestros mitos a través de nuestras manos y de nuestro cerebro también que son instrumentos y podemos ver todo este tipo de elementos producidos por la mano humana y nosotros como cirujanos queremos devolver eso lo que realmente hace a la mano una mano humana la posición de nuestro pulgar y el tamaño de él cuando recibimos niños con agencia de pulgar por ejemplo hacemos pulgarizaciones en base al dedo índice con lo cual recobramos la pinza y cuando tenemos pacientes que amputan los dedos por accidentes de trabajo o accidentes en general podemos hacer un trasplante de doy pie a la mano con lo cual podemos recuperar la pinza y hacer de nuevo recobrar lo que es la humanidad en nuestra mano este es el equipo de la bibliografía y muchas gracias 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 doctora por su tema de incorporación a continuación les vamos a presentar a la doctora a la doctora Carmen Juliana Soriano Caprera graduada de médico cirujano en la facultad de medicina humana de la universidad nacional de Trujillo médico especialista en gastroenterología por la universidad nacional de Trujillo maestría en medicina diplomado en gerencia de servicios de salud médico asistente del servicio de gastroenterología del hospital Belén de Trujillo miembro de la sociedad de gastroenterología del Perú miembro de la asociación peruana del estudio del hígado la doctora Carmen Juliana Soriano Cabrera presentará para su incorporación el tema la mujer y la historia de la medicina adelante doctora puede iniciar doctora Soriano muy buenas tardes gracias la presentación voy a compartir gracias su micrófono por favor muy buenas tardes se escucha se escucha bien muy bien muy buenas tardes colegas de la asociación de la historia de la medicina peruana yo soy Juliana Soriano soy de la ciudad de Trujillo especialista en gastroenterología y es un honor dirigirme a ustedes en esta tarde con el tema de la mujer en la historia de la medicina a lo largo de la historia de la medicina ¿cuál ha sido el papel de la mujer? tenemos que desde tiempos remotos desde tiempos remotos el varón ha trabajado o se ha desempeñado sobre todo fuera del hogar ya sea cazando, pescando en la guerra edificando o haciendo deportes incluso y la mujer solía quedarse dentro del hogar con la crianza de los hijos la cocina los tejidos pero también es cierto que estas actividades domésticas como la crianza de los hijos fueron quizás podríamos decir el precursor o el botón para que luego ella aprenda a cuidar enfermos así mismo la cocina eso podría haber evolucionado la preparación de pócimas, empastes mujeres después llamadas curanderas incluso brujas el cuidar de otras mujeres que están en casa también fue naciendo el acto de ser partera o comadrona en fin en el juramento hipocrático podemos ver en el primer párrafo que se menciona se invoca a Apolo a Esclepio Esclepio llamado en Grecia Esculapio llamado por los romanos que es el hijo de Apolo y también se invoca a las dos hijas de Esclepio que son Higia y Panacea Higia la diosa de los cuidados preventivos y Panacea la diosa de las hierbas curativas ambos nombres que luego originan los nombres de Higiene y Panacea propiamente dicho ahí hay mención a mujeres quiero mencionar a la primera mujer que se atrevió a ser científica y esa fue una griega en el siglo III a.C. tenemos a Gnodice Gnodice moría en Alejandría fue discípula de Herófilo y ella quería estudiar medicina y como no se lo permitieron se disfrazó de varón una estrategia que se supone que iba a ser temporal y que terminó convirtiéndose en una máscara de por vida se comenta de Higiene dice que era muy muy estudiosa tuvo mucha afinidad sobre todo por la ginecología la cual la desempeñó en Atenas y sus pacientes sí sabían que ella era mujer entonces por la confianza que ella era mujer por el pudor de muchas de ellas la preferían a ella para la atención de sus partos y fue así que ella fue acusada malvadamente como que las pacientes la preferían porque ella tenía intimidad con ella pensaban que era un varón y que había pues relaciones sexuales de ella con los pacientes la acusaron fue un juicio bastante severo y ella para defenderse se levantó el vestido y mostró sus genitales femeninos en ese momento la acusación cambió de de primero de de supuestamente estar abusando sexualmente a los pacientes o estar seduciéndolas cambió a un ejercicio entre comillas ilegal de la medicina fue condenada a muerte sin embargo esto no se llevó a cabo porque sus propios pacientes salieron a manifestarse y dijeron que estaban dispuestas a inmolarse si es que ella la mataban ellas morían también gracias a ello ella siguió en Roma tenemos de hasta luz que es la deidad que reinaba sobre todas las otras relacionadas con la enfermedad y tenemos otras diosas femeninas tengamos en cuenta que la figura femenina así como habíamos hablado de las hijas de Esculapio primero la figura medicina de las mujeres asociadas a medicina era sobre todo eso no misticismo diosas no mujeres que se desempeñaran como tal tenemos ahí la diosa de la fiebre la del útero la de los partos la de la debilidad y la astenia en la América precolombina esto es antes de 1492 sobre todo se describen actos obstétricos que luego fueron conllevando a otro ampliando digamos el campo al cuidado prenatal y las mujeres se convirtieron en las consejeras familiares y maritales estaba restringido solamente a esa actividad digamos que a esa rama de la medicina en la edad antigua y en la alta edad media el cristianismo con la devoción con la calidad con la solidaridad nacen los hospicios y estos hospicios evolucionaron hospitales y las mujeres allí desempeñaban papeles auxiliares como asistentes en las atenciones y en las curaciones ya en la edad media surgen las curanderas como tal por un por una transmisión oral de madre a hija de hija nieta de las propiedades de las hierbas que ellas empíricamente conocían fue así como las mujeres atendían a las enfermas a los enfermos y tenían sus propios recetarios de hierbas sobre todo en el siglo XI en Italia destaca esta mujer Trota de Ruggiero o Trota de Salerno conocida con el sobrenombre de Trótula ella fue maestra de medicina Italia a diferencia de muchos otros países es un lugar que desde ya ese tiempo si se educaba a las mujeres no en medicina propiamente dicho sino que ella sí recibía educación entonces ella sí llegó a ser maestra de medicina en la famosa escuela de Salerno que es la primera institución de carácter universitario en Europa fundada en el siglo IX tiene dos obras este conocidas en nombres pequeños como Trotula Mayor y Trotula Minor Trotula Mayor habla sobre todo de las enfermedades relacionadas con la parte femenina ginecológica obstétrica este incluyendo menstruación menopausia embarazo enfermedades propias de la mujer y la Trotula Menor más bien tiene tiene relación con la cosmética y con la piel en el siglo XII y en el siglo XIII destaca Hildel Garda ella era una monjita que llegó a ser abadesa de Vingen este publicó tres grandes libros visionarios que están ahí sus nombres en latín escribió también otras obras pequeñas y el gran aporte de ella es que como era religiosa como que empezó a ser la unidad este entre el espíritu y el cuerpo y se podría resumir su mensaje como que cada individuo debería tomar la responsabilidad de su propia salud viviendo en armonía con sí mismo con su comunidad con la naturaleza con Dios con fe y que una persona debería ser sana y feliz caminando trotando nadando este riendo conversando este trabajando comiendo frutos naturales que nos ofrece la naturaleza ese era el mensaje principal de ella sobre todo una medicina preventiva en el siglo 13 muy a diferencia de de Italia en que si había educación a las mujeres en Francia e Inglaterra las leyes prohibieron a las mujeres el ejercicio de la medicina a pesar de ello Jacoba Felici este ella recibió no en una escuela pero sí de algunos médicos recibió instrucción conocía de medicina y a pesar que demostró ser competente le prohibieron el ejercicio en la edad media esto es bastante interesante con el misticismo propio de la edad media del medioevo este las mujeres fácilmente fueron tildadas de brujas solamente por tener conocimientos sobre medicina especialmente sobre el uso de hierbas el perfil típico de una bruja era una mujer de edad adulta un poco ya avanzada una mujer generalmente sola que siempre había sido soltera o que había sido abandonada una mujer que generalmente tenía mascotas no tenían hijos eran un poco este eran poco comunicativas este herméticas y por lo tanto este las tipificaban como tal con esa acusación el cristianismo durante prácticamente cinco siglos se dedicaron a quemarlas vivas incluso la última de ellas la última mujer quemada acusada de bruja fue en Alemania en el siglo todavía dieciocho en la edad moderna hay varios puntos a destacar por la llegada de Colón a América este aumentó aumentó en nuestro continente el arsenal terapéutico al llegar también al cristianismo a nuestro continente se modificaron se modificaron varias cositas por ejemplo la fe venció la especulación filosófica el del culto esculapio pasamos a la adoración a Cristo y la medicina pasó de ser un oficio a relacionarse un poquito más con el tema de la caridad en 1511 en Inglaterra se promulgó una ley que derivó a las mujeres entre la gran multitud de personas ignorantes que no podrían ejercer la medicina es decir de algunos subgrupos dentro de los varones estaban prohibidos de ejercer la medicina ya sea por aparentemente falta de capacidad intelectual física este motora pero a las mujeres simplemente por ser mujeres se les prohibió en 1518 se funde en la real el colegio el real colegio de médicos en Inglaterra y excluyeron a las mujeres no podía pertenecer ninguna mujer y eso duró casi 400 años hasta en 1909 que ya voy a mencionar quién fue la primera mujer en 1621 sin embargo hay un libro de Madame Pim en el que destaca esta frase esta frase muchas esposas ancianas o campesinas suelen ser más buenas con unas pocas hierbas de jardín conocidas y comunes que nuestros grandilocuentes en el 1717 las comadronas o parteras comenzaron a ser desplazadas de la atención quinoopstétrica y hubo digamos ahí una una diferenciación de género mientras los varones los médicos se dedicaban más al diagnóstico los barberos incluso a la cirugía a los drenajes de absceso a las primeras suturas las mujeres más bien cumplían una labor de asistencia de auxiliar de enfermería la atención de los partos ahí en Francia hay que tener en cuenta que la reina por ejemplo María de Medici este escogió una mujer para que para que la atendiera todos sus partos y destacan varias madames Uvín Lechapel y Dacanville este también Angélique Ducutra que destaca por haber sido una dama parisina que dedicó su vida a combatir la mortalidad materna infantil desde tiempos remotos como dije en la primera diapositiva el hombre se dedicó a trabajar fuera de casa y la mujer dentro sin embargo pasaron ya estábamos en el siglo XVIII y los escenarios seguían siendo igual el varón seguía fuera de casa aunque con actividades más evolucionadas digamos o propia de los tiempos ya se dedicaban a actividades comerciales económicas militares náuticas empresariales artesanales y también en la medicina y la mujer seguía prácticamente con las mismas labores domésticas como podemos ver aquí una mujer todos seguían igual y habían pasado más de dos mil años hay que tener en cuenta que en ese tiempo en que la educación era exclusiva para los varones hubo una excepción que es Dorotea Christian Angus Lerben ella es alemana ella era una mujer rica hija de médico Christian Leporin era su padre y él entonces él enseñó medicina a su hija y ella pudo acceder a la universidad se casó también con alguien acomodado eso también le permitió poder ella seguir sus estudios y es la primera mujer en 1754 que obtuvo el grado de doctora en medicina la segunda todavía sería en 1906 o sea démonos cuenta casi 150 años después cuánto ha sido la lucha de la mujer este caso esta historia es muy interesante del doctor James Berry este fue miembro del colegio real de cirujanos fue inspector general el primer cirujano británico el primer cirujano británico que logró realizar una cesárea exitosa sin embargo la historia dice que su verdadero nombre fue Margaret Margaret Ann Walter ¿qué pasó entonces? Charles Dickens incluso dos años después de la muerte de este doctor lo describió como un cirujano tan inteligente como insolente y la historia nos dice que como estaba prohibida hay un libro también en base a él que dice una mujer adelantada a su tiempo el doctor James Berry en realidad fue mujer y no es que fuera lesbiana sino que como estaba prohibida el estudio de la medicina ni siquiera sobre el ejercicio que desde el estudio de la medicina estaba prohibido para la mujer ella se disfrazó de hombre cambió su identidad logró hacer los estudios y como vio que seguía haciendo trabas desempeñó toda su vida como varón cuando descubren que es mujer ella siempre andaba con un baúl que no permitía que nadie la abriera incluso había pedido que el día que ella falleciera sea enterrada con la ropa que estuviera puesta sin embargo no cumplieron ese deseo de ella y al desvestirla para volverla a vestir se dieron cuenta que tenía genitales femeninos y que estaba toda fajada y en su baúl que ella tan celosamente guardaba había ropa de mujer y había revistas de modas femeninas de esta manera ella se convierte en la primera cirujana de la historia en América la mayor parte de los descubrimientos médicos no llegaban oportunamente y se restringió la práctica de la medicina tradicional no podemos dejar de mencionar a Flores Nightingale que ella es la madre de la enfermería ella fue a Estambul a ejercer la profesión con 30 compañeras más y hicieron grandes aportes en higiene porque los soldados no tanto morían de sus heridas sino de las infecciones asociadas a ellas por la falta de higiene que había en ese tiempo una frase muy importante de ella es que la observación indica cómo está el paciente la reflexión indica qué hay que hacer la destreza práctica indica cómo hay que hacerlo y la formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar cómo pensar y qué pensar voy a tratar de pasar un poquito más doctora le quedan tres minutos si voy a tener que saltarme algunas diapositivas ya si aquí definitivamente no puedo terminar la exposición sin hablar de la mujer que nace el 3 de febrero de 1821 una británica nace rompiendo barreras y abriendo las puertas de la medicina de la medicina formal para las mujeres ella es Elizabeth Blackwell es británica pero es la primera mujer que logró inscribirse en una escuela de medicina estadounidense fue el primer puesto de su promoción en 1849 se titula como médico es la primera mujer médico en Estados Unidos causó gran noticia en todo el mundo burlas también fue la primera mujer en agregar su nombre en el registro médico de Reino Unido e inspiró a Elizabeth Carr que es la primera mujer que obtuvo el título en el mismo en el mismo Inglaterra hay que tener en cuenta que 12 facultades de medicina la rechazaron antes que ella pudiera estudiar medicina sus compañeros no querían estudiar con ella y aun cuando ella fue médico la rechazaban también para trabajar con ella estuvo en Inglaterra estuvo en Francia le dio oftalmia purulenta perdió un ojito siguió trabajando y a pesar que ella estaba en contra de la segregación de la mujer ella misma tuvo que crear una escuela de medicina para mujeres y un hospital exclusivamente este exclusivamente compuesto por médicas mujeres para que formen a nuevas mujeres en el ejercicio de la medicina Elizabeth Garrett la primera británica en ejercer en titularse en su propio país Mari Curia que no fue médico pero cuyos aportes con la radioactividad ayudaron mucho en la medicina en Preston Clara Barton en Estados Unidos el British Medical Journal imagínense decían que ya es tiempo de que un intento sobre este contranatural quiera establecer que haya médicos mujeres que eso ya debería acabar y de Lanza también decía una mujer como doctor es contradictoria a la naturaleza cómo han cambiado las cosas tenemos otros grandes ejemplos Virginia Apgar que quiso ser cirujana no se lo permitieron y por eso fue anestesióloga y de un gran aporte que ahorita nosotros conocemos para la evaluación de los neonatos en el Perú María Laura Esther Rodríguez Guilanto la primera mujer peruana en ser médico estudiaba junto a su hermano ingresó con nota 20 en la Universidad de San Marcos en quinto año de medicina ella ya era bachillera en ciencias luego logró ser bachillera en medicina y entre sus grandes hay varias cosas que destacan ella pero lo más importante es que ella fue quien dijo que se tenía que tenía que ver notificación obligatoria de los casos de tuberculosis aporte que es vigente hasta el día de hoy y hay que tener en cuenta que en los 50 primeros años o sea después que ella ya es médico solamente hubieron cuatro médicas en el Perú Marta María María Mercedes Cisneros y Melda Lindo de Soriano aparte de Laura y así en toda Latinoamérica hubo un caso por la primera médico-racción desde mil novecientos mil ochocientos cuarenta y nueve hasta este año ha sido bastante largo tedioso una lucha grande que han hecho las mujeres para ganarse un lugar en la medicina hay premios Nobel en medicina también solamente hay dos mujeres que son de Estados Unidos las otras son de otras carreras pero que también han sido aportes para la medicina en el Perú también han aumentado el número de postulantes el número de ingresantes y el número de egresadas en medicina a lo largo de estos años gracias por su atención muchas gracias doctora Carmen Juliana Soriano Cabrera por su tema de incorporación la mujer y la historia de las mujeres a continuación vamos a presentar al doctor Ángel Anicama Hernández médico cirujano graduado en la facultad de medicina humana de la universidad nacional San Luis Gonzaga de Ica neurólogo graduado en la universidad nacional mayor de San Marcos magíster en medicina humana y doctor en salud pública en la universidad nacional San Luis Gonzaga de Ica maestría en educación en la universidad de San Ignacio de Loyola médico neurólogo del hospital regional de Ica docente principal del departamento de ciencias médicas de la universidad nacional San Luis Gonzaga de Ica doctorado por la universidad nacional mayor de San Marcos paz decano del consejo regional noveno de Ica paz presidente del grupo stroke del Perú miembro de la American Academy of Neurology miembro titular de la sociedad peruana de neurología miembro asociado de la sociedad peruana de medicina interna y miembro activo de la asociación peruana de historia de la medicina y parques conmemorativos y precisamente el doctor Anicama va a tener un tema magistral aportes médicos del doctor Juan Cancio Castillo adelante doctor Anicama muy buenas tardes se escucha bien ¿verdad? si efectivamente se le escucha no se le no se ve todavía la presentación ya ahora ahora sí ahora sí bien muy buenas tardes colegas en primer lugar para agradecer al doctor Morales por la invitación y también siempre la buena disposición para que todos podamos participar democráticamente en nuestras actividades dentro de ellas en la en lo que viene a ser el desarrollo de nuestro curso de historia de la medicina peruana me place el honor de poder versar en esta oportunidad acerca de maestro Juan Cancio Castillo Antoinette médico iqueño y de quien voy a resaltar las características más importantes a lo largo de su carrera el doctor el doctor Juan Cancio Castillo nació en Ica en el año 1853 precisamente el 20 de octubre y muere en Lima un 6 de noviembre de 1903 pude conseguir la foto ya que él fue presidente de la Academia Nacional de Medicina en el año 1902 y 1903 gracias a la señorita Soler de la Academia Nacional de Medicina que me la pudo proporcionar esta otra fotografía es de la crónica médica del año 1903 pude conseguir esta foto Juan Cancio Castillo fue miembro fundador de la Academia Libre de Medicina en el año 1884 miembro fundador de la Academia Nacional de Medicina en 1888 y fue presidente de la misma en el año 1902 y 1903 en Ica un historiador del departamento de Ica Alberto Curaca mencionaba casi por los años 60 que nació el doctor Castillo en Ica en el distrito de Los Molinos que fue un eminente médico y político iniciador de las transiciones de sangre en el Perú que fue ministro de Estado en el gobierno de Candamo algunas cosas no he podido encontrar o comprobar como que fue ministro de Estado en el gobierno de Candamo porque revisando el libro de la historia de la República de Perú del historiador Jorge Basadre el gabinete ministerial presidió por José Pardo no contemplaba en este caso no contempla el nombre del doctor Juan Cancio Castillo sin embargo para lo de las transiciones sanguíneas vamos a hacer una locución un poco más prolongada posteriormente respecto al nacimiento en el distrito de los Molinos que queda a 12 kilómetros del centro de Ica hemos podido indagar con uno de nuestros profesores el doctor Juan Secarelli que estamos presentando elementos para poder escribir sobre el doctor Juan Cancio Castillo no hemos encontrado en el municipio y tampoco en la parroquia alguna partida que nos permita sustentar que realmente nació en el distrito de los Molinos de Ica pero fui al distrito de los Molinos porque allí hay una calle nos han dicho con el nombre de Juan Cancio Castillo aquí toco una foto es la calle que da hacia el cementerio desde el frontis del cementerio esta calle que mira a este frontis es la calle Juan Cancio Castillo que discurre a todo lo largo es una calle de más o menos de unos 200 metros y lleva el nombre de Juan Cancio Castillo sin embargo un caserío aledaño llamado Carmen del Olivo también reclama el origen de su nacimiento tampoco allí en lo que es el municipio existe la partida de Juan Cancio Castillo así que también nos fuimos a San Juan Bautista caserío del Carmen y allí también hay una calle que lleva el nombre de Juan Cancio Castillo la hipótesis de un intelectual isqueño que ganó un concurso con un ensayo biográfico del doctor Juan Cancio Castillo es que en realidad nació en Ica y había un hospital en ese entonces y que los padres tenían fundos justamente en estos dos distritos y que solía de niños estar en algunos de todos los lugares que están aledaños tanto en San José de los Molinos como en lo que viene a ser el Carmen Olivo de forma tal de que digamos en los resquicios de la historia lo más probable es que no hayan las partidas allí porque habría nacido en Ica probablemente en el hospital San Juan y Dios que es el hospital más antiguo que ya no existe a la fecha de niño yo recuerdo que había un club deportivo que quedaba a unas cuadras de la casa donde yo nací y que llevaba el nombre de Juan Cancio Castillo no sabía yo quién era el personaje naturalmente hasta que ya de médico graduado alguna vez atopé con el libro del doctor Rubio y pude leer la biografía del doctor Juan Cancio Castillo realmente muy prolija y en un verbo muy florido el club el club Juan Cancio Castillo fue fundado el 3 de septiembre de 1965 este es un club que jugaba en segunda y después en primera división pero había un club más importante en Ica que se llama el club San Martín resulta de que algunos de los que eran suplentes y algunos que eran indisciplinados formaron un club aparte prácticamente a una cuadra del local principal del club San Martín en Ica que queda por la calle Loreto a una cuadra de ese club queda la iglesia San Juan de Dios que justo era aledaña al hospital San Juan de Dios y en esa plazuela se reúnen hablamos con el fundador del club se reúnen estos jugadores que eran suplentes y que eran también indisciplinados y forman un club y dicen ahora qué nombre le ponemos y entonces estando en la plazuela de la iglesia San Juan de Dios miran la placa y le ponen el nombre del club Juan Cancio Castillo ya que la plazuela de la iglesia de San Juan de Dios lleva el nombre esta es la iglesia de San Juan de Dios la iglesia de San Juan de Dios bueno fue devastada por el terremoto ahorita está abandonada no se realizan allí actividades queda entre lo que es la calle de equipo y la calle Tacna aquí aledaño quedaba el hospital San Juan de Dios de Ica y esta plazuela se llama la plazuela Juan Cancio Castillo donde se reunieron los jugadores y ahí el nombre que le pusieron pues al club conversé con el párroco de la iglesia el más antiguo el padre el mundo Hernández Aparcana y él me confirmó que la plazuela se llama Juan Cancio Castillo ellos conservan la placa porque con el terremoto se averiaron las paredes pero ahorita no está en funcionamiento la iglesia esa es la historia del club y el nombre del club también algunas aclaraciones respecto a lo que era con precisión son con precisión las tesis que él ha tenido tanto para bachiller licenciado como para doctor ya que en el libro del doctor Rubio se dice que para bachiller en medicina hizo la la tesis de caracteres médicos legales del pleno uso de la razón sin embargo en realidad ya con este catálogo de tesis de medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del año 1857 al 1899 de Mario Mesa se puede ver que la tesis de bachiller fue transfusión de la sangre del año 1876 y además luego ya he podido conseguir el libro del doctor Emilio Valdizán en donde menciona que la tesis para licenciado fue caracteres médicos legales del pleno uso de la razón en 1883 y de doctor fiebres gástricas en 1883 lo cual se corrobora también con la crónica médica del año 1884 que a la letra aquí se ve de doctor de Juan Cancio Castillo fiebres gástricas y aquí para licenciado de licenciado Juan Cancio Castillo caracteres médicos legales de pleno uso de la razón donde hace una discusión sobre la responsabilidad legal de los que están mentalmente sanos versus de los que no están muy interesante también por su formación humanística y hace los dos primeros años antes de ingresar a la escuela de medicina estuve en el territorio de San Carlos haciendo una preparación humanística hasta que en el año 1871 ingresa a la escuela de medicina de acuerdo al doctor Rubio el doctor Juan Cancio Castillo era llamado el clínico del 2 de mayo tenía una gran sagacidad para el diagnóstico y para realizar los diagnósticos diferenciales para sustentar su diagnóstico y tenía una muy buena oratoria según se menciona y algunos datos importantes son que por ejemplo aparece en el libro del doctor Delgado Gustavo Delgado Matallana la evolución histórica de la facultad de medicina de San Fernando que se formó una columna independencia que era una columna de voluntarios porque ya había unas columnas que ya había vencido destinadas para la universidad para la facultad especial pero que se formó la columna independencia se formaron los hospitales de sangre de Santa Sofía y de la exposición que confirmaron la formación y preparación profesional de los sanfernalinos maestros y alumnos que ofrendaron sus vidas y sus sangre en los momentos más trágicos y agraviantes experimentados por el país durante la guerra con Chile y el doctor Juan Cancio Castillo formó parte de esa columna llamada independencia y que fue aprobada por el gobierno a ocho días de fe en noviembre de 1879 había gran cantidad de pacientes que el 2 de mayo no se daba abasto luego ya el hospital San Bartolomé también formó ocho salas de la cual el doctor Juan Cancio Castillo fue nombrado cirujano de primera clase en la séptima sala de dicho hospital según validan el doctor Rubio la señora de Lima encabezada por la matrona y tú de Piero la esposa gobernante de ese entonces según el doctor Genaro Herrera otorgó debido a la negada labor que tuvieron dos médicos importantes como el doctor Belisario Sosa y Juan Cancio Castillo una medalla de oro por ese valiosísimo digamos aporte y trabajo sobre todo denodado que tuvieron estos colegas durante su participación como médicos voluntarios en la guerra en 1887 fue nombrado médico titular donde demostró su talento médico tenía realmente una gran ilustración basta leer en la crónica médica que he tenido oportunidad de leer todos los artículos que él publicó realmente una vasta cultura y un gran conocimiento y un sustento con la bibliografía médica de la época que hacían de él un médico internista muy bien preparado diría un médico internista muy bien preparado que no había la especialidad en ese entonces sin embargo su conocimiento era vasto y la capacidad de hacer el diagnóstico diferencial realmente de lujo entonces cuando ya estaba en el hospital el 2 de mayo fue muy activo formó parte de muchas comisiones para aprobación por ejemplo de cátedras de pediatría ginecología su opinión era tomada muy en cuenta y también solicita junto con otros médicos la formación de sanatorio para tuberculosos que en aquel entonces estaba en pleno auge la dicha infección en la docencia reemplaza al doctor Manuel Odiozola en la cátedra de notografía médica debido a enfermedad del doctor Odiozola y al fallecer el maestro Odiozola ocupó dicha cátedra por concurso de médico era la cátedra de notografía médica y ya a partir de 1900 resentó la cátedra de clínica médica o clínica interna como se le denominaba debido a la muerte del doctor Leonardo Villar que fuera su maestro también y en ese mismo año publica sus lecciones de patología interna era muy querido por sus alumnos por ejemplo el doctor Ricardo Álvarez menciona en su histórico iconográfico antropológico forense que por ejemplo el el berrucoma de Carrión que fue un artículo una tesis y después un artículo escrito por el doctor Arequipeño Edelmundo Escomel le dedica al doctor Ricardo Flores en la crónica médica he podido ver que el doctor Escomel hace varios artículos recibiendo el agradecimiento al doctor al doctor Juan Cancio Castillo debido a lo que viene a ser la asesoría en los diferentes casos clínicos como la bibliografía facilitada para lo mismo que era un docente que realmente guardaba bastante y muy buenas relaciones con sus estudiantes como se comporta un maestro la biblioteca centenario de medicina peruana que es dirigida por los doctores Herminio Balistán en Carlos Bambarén muestra la bibliografía del doctor Juan Cancio Castillo varios de estos artículos se podían rescatar por ejemplo el doctor Castillo en la crónica médica en el año 1894 habla sobre la bibliografía purulenta realmente era muy sagaz y también experimentador ya que en este caso comienza a hacer curaciones por tóracos centesis e inyecciones con ácido bólico para curar la bibliografía purulenta con éxito luego escribe también otros casos clínicos muy interesantes Rani Kama tiene tres minutos para culminar su exposición correcto un diagnóstico diferencial sobre entorque vertebral sobre hernias inguinales sobre sífilis sobre tumor de media fin o algún lujo leerlo realmente y en el caso por ejemplo de los aportes médicos más relevantes me parece distinguir lo siguiente que la primera publicación sobre transfusión sanguínea que realiza en el año 1876 esto es muy importante porque en toda América no se había hablado acerca de la transfusión sanguínea ya se había hecho una transfusión poliovánico pelo que lo cita el doctor lastres como también lo cita aquí el doctor paredes en un libro de transfusión sanguínea pero si revisamos la cronología que presenta el doctor paredes que son básicamente europeas no hay alguna publicación previa formal y la primera que hace es el doctor Juan Carlos Castillo en el año 1878 con su transcusión sanguínea original y que fue aprobada indudablemente por unanimidad y con nota de sobresaliente como dice el doctor Pacheco un biógrafo el doctor lastres menciona la curiosidad clínica y la agudeza que tenía el doctor Juan Carlos Castillo en este libro de neurobarconelosis muy importante en el cual describe que en estos casos hay náuseas vómitos y diarreas y en lo que observaba terrible este palaje acompañada de ligeras sacudidas de los miembros y gritos en el semejante paredes en este palaje pero quizás la referencia más importante de los aportes que está dada por el doctor Ocas Pamo y que pone el doctor Juan Carlos Castillo un pionero de la investigación en el Perú dicho esto por el tema de que él experimenta con animales por primera vez en Perú a usanza de lo que había hecho el doctor en Brasil y entonces al morir un paciente con fiebre amarilla que él había diagnosticado 12 horas después con esta y su interés clínico va a ser una autopsia acompañado de dos colegas y después de hacer la descripción de la autopsia que se ve en la crónica médica hace experimentación conectando material a cobayos y luego haciéndole las necrosias esto constituye la primera experimentación médica en animales y por eso lo considera el doctor Pamo desde aquel entonces como un pionero de la investigación médica en el Perú que aparece aquí en la crónica médica aquí es el artículo referido es fiebre amarilla y menciona pues que lo hace y hace esta experimentación animal a lo que hacía el doctor Freire por aquellos años habla también sobre la verruga peruana y fallece el 6 de noviembre de 1903 dando servicio sobre una de las infecciones que por ese entonces había agregido en el Perú llegando por el callao la peste bubónica y entonces en este caso muere justamente contagiado de él ¿no? el periodista clínico convirtió la sala de San Dr. Oribio en la academia de su verbo en los puentes aquí quiero terminar con esta esta frase o esta esta locución que hace el doctor Juan Cancio Castillo cuando huye del corazón del médico el sentimiento puro y cuando procurando alcanzar alta competencia ojo la palabra ¿no? alta competencia en lo profesional descuida su educación humanística y desciende su nivel moral conviértese así en médico de industria en lugar de serlo por sacerdote esto aparece en los maestros de la clínica médica del hospital 2 de mayo por tanto con esta pequeña exposición pretendo hacer también algo de justicia para el nombre del doctor Juan Cancio Castillo médico y que muchas gracias agradecemos al doctor Ángela Nicama Hernández por su conferencia magistral aportes médicos del doctor Juan Cancio Castillo en el marco del cuarto congreso de historia de la medicina peruana me toca presentar ahora al doctor Oscar Valiente Castillo médico neumólogo graduado en la facultad de medicina humana de la universidad nacional mayor de San Marcos magíster en salud pública en gerencia en salud en la universidad San Antonio de Abad del Cusco doctor en medicina en la universidad católica de Santa María de Arequipa médico jefe del servicio de neumología y gerente de salud en el hospital 3 del Instituto Peruano de Seguridad Social del Cusco de 1991 a 1994 fue el primer presidente del cuerpo médico vocal del consejo regional sexo del colegio médico del Perú en Cusco alcalde electo de la municipalidad de Huanchac en Cusco médico asistente del departamento de medicina del hospital Antonio Lorena profesor principal a tiempo completo de la facultad de medicina humana de la UNSAC decano electo de la facultad de medicina humana de la UNSAC ex vicepresidente de ASPEFAN ex director de la escuela profesional de medicina humana de la UNSAC autor de cuatro libros acción de la vitamina C en el cáncer pulmonar neumología clínica historia de los hospitales del Cusco manejo del anciano varios artículos en revistas indexadas el doctor Oscar Valiente Castillo dictará la conferencia magistral historia de la medicina en el Cusco adelante doctor Oscar Valiente muchísimas muchísimas gracias en primer lugar agradecer a la sociedad por permitirme el poder conversar con ustedes tratar de darles algo que se ha recogido en el transcurso del tiempo agradecer a la doctora Zarela Solís compañera de muchos años de estudios compartimos la misma promoción agradecerle a todos y cada uno de los que están presentes voy a permítanme compartir pantalla a ver si se puede se ven ¿no es cierto? si se ve correcto muy bien lo que si ya acá está al lado abajo eso ya ahora si muy bien ¿qué es lo que ocurre? algunas veces pensamos que la medicina siempre fue pues enseñada en las escuelas médicas antiguamente en lo que era en algunas universidades en Europa y venían al Cusco venían al Perú en general y al Cusco en particular sin embargo haciendo algunas excavaciones algunas la mayoría de las veces con presentaciones encontramos de que el Cusco tenía su propia formación y a veces nos veían así ¿no? un mundo negro un mundo oscuro un mundo que no tiene o no tendría futuro no tendría pasado por lo tanto era una aventura el poder venir al Cusco el Cusco no solamente fue capital en lo político en lo administrativo religioso sino también en lo que era atención a sus enfermos y esto se le dedicó a una a un grupo de personas que eran médicos de una alta casta social a los que se le dominaba los Jampi Camayo esto eran literalmente significa el que da los remedios entonces eso es equivalente a un médico y para alcanzar este nivel tenían que pasar por diferentes grados de aprendizaje tenían que aprender desde cómo atender a la población en general después los secretos de las plantas médicas como se hacían las prácticas en algunas cirugías las más este pequeñas que habían y después terminaban con lo que era la práctica de la cirugía esto lo aprendieron de lo que venían las trepanaciones de la cultura paracas una de las cosas que hay que resaltar en el encanato es que nada era para ellos ellos compartían sus conocimientos todo esto de acuerdo a lo que habían sociedades quechuas indígenas mestizas en el área rural en el área urbano en todo lado en todo el Tahuantinsuyo en las cuatro regiones y por lo tanto por difusión cultural hasta ahora se mantiene este tipo de atención según el traumatólogo Vicente García se han descrito más de diez mil cráneos con trepanaciones en todo el mundo las más conocidas son las del Perú pero también hay en algunas otras culturas en Inglaterra en Alemania en España en el Cauca en el Cáucaso está entre Europa y Asia Occidental en Argelia en el Perú las más famosas son las culturas paracas en las cuales se creían y es una que hasta que no se ha demostrado ha seguido con ese tipo de presentación pensando de que la trepanación solo se hacía a los hombres después de las guerras por un golpe por lo que fuera pero eso no es así algunas se han demostrado ya con algunos cráneos que se han encontrado trepanados que son de mujeres estos son algunos de los cráneos que se han encontrado esta es la forma como empezaban y paulatinamente aquí no necesitaban ningún tipo de cerrajes de tipo eléctrico para poder abrir ni nada todo era a golpes todo esto era el instrumental que utilizaban los neurocirujanos antiguos qué tan avanzada fue la medicina inca le podemos de verdad decir que era una medicina ancestral o no la medicina trató principalmente los síntomas de las enfermedades indagaba los aspectos físicos del paciente pero también se interesaba por algo importante que los médicos hemos dejado de lado el aspecto psicológico algunas personas llegan por que le duele el pecho le duele el corazón no puede caminar una cosa y cuando lo examinan no encuentran nada y cuando le preguntan qué tiene no es que se ha ido mi familia yo estoy solo ese es el problema creo que los médicos debemos regresar a hacer un tratamiento completo no solamente dedicarnos al síntoma del paciente sino al por qué tiene ese síntoma los cinco los incas realizaban cirugías complejas no trepanaciones con instrumentos quirúrgicos bastante sencillos la vilcachina que todavía hay en el museo inca es una especie de jeringa que utilizaban para extirpaciones sacaban sustancias el tumi para abrir los cráneos desarrollaba una cultura preventiva a base de qué a base de darle alimentos saludables las purgas los rituales religiosos esto de las purgas hasta el momento lo utilizan la mayor parte de la población rural y hay una pueblo cerca del Cusco a unos digamos ciento veinte kilómetros que es San Pedro a los cuales acuden en forma rutinaria cada tres meses cada seis meses van a hacerse la purga las principales medicinas que utilizaron fueron siempre plantas como la sagrada hoja de la coca pero lo que hay que dar a conocer es que los chamanes practican hasta hoy la medicina tradicional inca qué enfermedades se atendían se van a asombrar acromegalias aparte de los problemas oculares las hemorragias por la guerra la gastrointestinal pero la enfermedad de Bassendow enfermedad de Carrión ya lo conocían pero no con este nombre por supuesto pero había las verrugas la ceguera las parálises las deformidades en la que nacían algunos niños la lepra la uta la sífilis la hismaniasis blastomicosis lupus algunas hemorragias y los tratamientos que usaban eran depende la cosmovisión inca las enfermedades para ellos eran causadas por malas acciones por lo cuanto el tratamiento también incluía ritos religiosos para qué para espantar el mal espantar el apu o la la sombra o lo que fuera y que lo deje al paciente para que pueda actuar la hoja de coca y el resto de los medicamentos que le daba el ritual tenía esa responsabilidad de hacer que ahuyente el mal para qué para que la enfermedad quede sola y entonces ellos algunas veces con danzas con gritos con frotaciones podían tratar de curar al paciente para esto trataban algunas veces el estigma del maíz la parte de la puntita donde está la cáscara y eso lo podían utilizar para tratar algunos problemas de diuresis infecciones inflamatorias para bajar la fiebre utilizaron la quina recuerden recuerden que la quina tiene la quinina que la utilizamos ahora para algunas enfermedades ¿no? y para proteger las heridas utilizaban bálsamos con resinas entre ellas la col entre ellas la hoja del llantén para parar hemorragias utilizaban corteza hervida del árbol de la pimienta le colocaban en plastos sobre el lugar donde le dolía ya sea en las mandíbulas en la zona de el abdomen asombrosamente los incas pudieron llevar a cabo transfusiones sanguíneas y pequeñas amputaciones para poder curar y sanar al paciente hasta llegar a complejos tratamientos quirúrgicos entonces la pregunta es ¿qué utilizaban como anestésicos? entre los procedimientos el Jampi Camayo aprendieron a que era cosa provechosa evacuar la sangre hacer pulgas y esto lo hacían en los brazos o en las piernas no era un procedimiento científico pero llegaron a aplicar sangrías en pequeñas cantidades y la disposición de las venas las conocían ellos muy bien y estas como estaban muy próximas a la piel buscaban la que esté más cerca a la zona del dolor para poder extraer la sangre de ahí y con ello podía salir la enfermedad cuando había un dolor de cabeza intenso se hacía sangrar la zona de la gabela en el entrecejo se dice hasta ahora conversando con algunos atomizallos en la zona de Guasau ellos dicen que en esta zona de la gabela en el cual hay un centro sanguíneo el lecho lo pulsaban y de tal manera que por ahí si nos tocamos en el lado de la gabela hay una un canal y por ahí introducían una aguja que no era aguja de metal por supuesto sino era una una aguja de un árbol que sacaban y que tenía un canal y por ahí salía le sacaban la sangra de esa manera descongestionaba el cerebro y no había mayor dolor de cabeza y esta lanceta estaba con una punta de cristal de roca que le llamaban el pedernal y sobre este palillo tenía un mango sobre el cual se le colocaba sobre la vena que iba a sangrar se golpeaba con un papiló papirote y esto lo relata Garcilaso en esta forma abría las venas por lo menos el dolor de las lancetas era muy común y disminuía el dolor de cabeza la medicina de los incas tenía un carácter primitivo pero también mágico creían que las enfermedades eran debido a pecados cometidos o porque se perdía el alma como consecuencia del susto o porque habían visto visiones y habían sido hechizados por lo tanto tenían que ir al hechicero los Jampi Camayo no eran hechiceros cuidado los Jampi Camayo eran los que curaban ellos para poder recibir al paciente ya tenía que haber pasado por el hechicero entonces ellos lo recibían ya para poder curar la enfermedad las curas eran con hierbas y más frecuente los Jampi Camayo realizaban intervenciones quirúrgicas más que la medicina pura la pregunta era y qué pasaba cuando se enfermaba el emperador el inca la enfermedad del inca era muy peligroso ¿por qué? porque se enfermaba el inca todo el reino tenía problemas esto iba a traer peligro a todo el imperio por lo tanto tenían que curarlo rápido los incas creían que estas personas se enfermaban por malas acciones pero no tenían correspondencia con el gobernador y por lo tanto las enfermedades tenían que ser curadas directamente por el por el jampicamayo pero primero primero tenía que ir y hacer rituales de purificación en el templo de coricancha en el templo del sol en esta ceremonia se concentraba un gran número de personas de guerreros quienes gritaban tiraban sus armas para ahuyentar a los malos espíritus luego se juntaban con papilla de maíz los rostros se pintaban sus armas y el cuerpo y todo para proteger el mundo de las enfermedades durante el año y sobre todo en la fiesta de del inca no en en el incanato se tenían que hacer ceremonias para prevenir la enfermedad estas estas eh ok la medicina de los incas hace alguna década los médicos ejercían sus funciones encubiertos o secretos pero ahora accidentalmente cuando llegan la invasión este española los no los tildan de herejes y por lo tanto llevan castigados a la pena de hogar de tal forma que para poder evitar esto se alejaron totalmente en estas últimas décadas los gobiernos del ministerio de salud han buscado el promover los promotores de salud y es así como ahora ya pueden ejercer ellos libremente hay muchos de los pobladores andinos que curan todavía sus enfermedades acudiendo a ellos en el Cusco se utilizan la hoja de coca como analgésico y en muchos pueblos andinos se creen el chamanismo con mucho con más fuerza incluso que en la medicina hay algunas otras provincias donde compran y venden hierbas en el Cusco cerca y hemos dicho está Guasau hay varios curanderos tradicionales que tienen consultorios en esta zona incluso muchos de ellos te piden radiografías X para poder ver qué cosa tienes adentro ya muchos ya no usan el Cui para poder hacer el diagnóstico desde el punto de vista antropológicos son tres los problemas fundamentales del hombre en la sociedad el que se limita a que el desarrollo que cose lo que causa las enfermedades y lo que se ha visto es que es el hambre la enfermedad y la ignorancia esos son los tres puntos más importantes que hay que tratar de evacuar usted ahora encuentra en algunos mercados todo esto ¿no? para el dolor para lo que usted quiera y hay una fiesta en la cual los atomizallos bajan con los chamanes a hacer el pago de la tierra que se hace generalmente el primero de agosto en los inicios de la universidad ya se conocen ¿no? solamente hacerle recordar que la facultad de medicina ya tiene más de 300 años hasta el momento muchísimas gracias por vuestra atención les dejo a la foto del Cusco antiguo en el cual llegaron llegaron y la destrozaron y ahora empezaron a reconstruirla nuevamente muchas gracias muchas gracias al doctor Oscar Valiente Castillo compañero de promoción un saludo hasta el Cusco por haber tratado la historia de la medicina en el Cusco en el marco del cuarto congreso de historia de la medicina peruana y en esta mesa temática la primera mesa temática evolución de la medicina cirugía filosofía y el lenguaje humano tengo el gusto ahora de presentar al presidente de la asociación de historia de la medicina peruana y de parques conmemorativos al doctor Edgar Morales Landeo neurocirujano graduado en la universidad nacional mayor de San Marcos docente universitario de la facultad de medicina de San Fernando desde 1972 hasta el 2010 miembro del servicio de neurocirugía del hospital Rebagliati fundador de la sociedad peruana de neurocirugía fundador de la unidad de neurocirugía pediátrica de salud pionero de la neuroendoscopía cerebral del Perú y microcirugía endovascular cerebral en 1984 expresidente de la asociación médica del seguro social del Perú ex miembro de dos consejos directivos del colegio médico del Perú ex gerente general del hospital nacional Rebagliati fundador y director médico quirúrgico de la clínica Fleming ex jefe de la unidad de neurocirugía pediátrica de la clínica Ricardo Palma fundador de la asociación peruana de neurooftalmología autor de múltiples inventos neurocirúrgicos y de seis libros como neurocirugía pediátrica cronología médica quien fotografió a Daniel Carrión presidente de la asociación de la historia de la medicina peruana y parques conmemorativos en tres periodos 2011-2013 2017-2019 y el periodo actual organizador del primero segundo tercero y el cuarto congreso de historia de la medicina peruana ha participado en múltiples eventos dictando muchísimas conferencias miembro de la sociedad peruana de cirugía pediátrica de la federación latinoamericana de neurocirugía de la asociación peruana psiconeuro inmuno endocrinología miembro de la sociedad peruana de trasplante miembro de la academia peruana de cirugía miembro de la academia peruana de salud y tiene distinciones honoríficas y reconocimientos como diploma y medalla al mérito y al mérito extraordinario por el colegio médico del perú 2005 palmas de oro con medalla y diploma de ciudadano ilustre del departamento de huancabelica medalla de oro y reconocimiento otorgado por la gran logia de los antiguos libres y aceptados mazones de la república del perú en 2019 el doctor va a tener a su cargo la conferencia magistral evolución y tipos de lenguaje humano adelante doctor muchas gracias muchas gracias hay 22 tipos de evolución de lenguaje que vamos a señalar nosotros somos polvo de estrellas la vía láctea tiene 1500 soles y nuestro sistema solar y ocho planetas es uno de ellos el primer mamífero tiene 230 millones de años y la pangea o las tierras juntas se separaron en platirrinos y hominoides unos se fueron a la américa y otros se fueron al áfrica y al ácido hace 40 millones de años aparecen los primates los primates llegan a ser simiformes y hominoides y platirrinos hace 7 millones de años se diversificaron en catarrinos con 32 dientes y platirrinos con 36 dientes los platirrinos tienen cola prensil son llamados monos del nuevo mundo como el mono araña el capuchino la hominización del antropoide tiene 7 millones de años son homininos de 32 piezas piezas dentarias y con un cerebro de 350 gramos los hominoides sin cola con 32 dientes quedan quedan en el áfrica sudeste asiático y las islas de la polinesia allí están el chimpancé el macaco y el orangután con ángulo de sonación de 120 grados hay tres tipos de comunicación la molecular o metabólica que transita por la sangre con el código genético la bioeléctrica o neural que circula por neuronas vendritas y axones con el código binario si y no y la comunicación simbólica o psíquica social que es la información semántica o con significado en el cerebro el lenguaje hace dos millones de años el homo erectus con un cerebro de 1250 gramos tiene un nuevo gen por la que adquiere 180 grados de ángulo visual sabemos que el león solamente tiene 30 grados y también aparece un nuevo gen que da el nuevo músculo aductor del pulgar lo que le permite la oposición digital y la fabricación de hachas de piedra hay australopithecus como el rudolfensis naledi habilis ergaster que empiezan a tener el lenguaje de señas va evolucionando el cerebro de 430 centímetros cúbicos a 1500 centímetros cúbicos vamos la evolución de la comunicación humana la facultad de lenguajes congénitas no está ligada al aprendizaje nace con el ser humano el desarrollo del lenguaje es concurrente al desarrollo del cerebro del área del lenguaje y los órganos de la afonación la ontogenia del lenguaje humano es la capacidad de comunicarse por medio de signos lingüísticos la ontogenia analiza el proceso por el cual el ser humano adquiere el lenguaje y la filogenia estudia la evolución histórica de una lengua la evolución cronológica del lenguaje humano en un mundo que tenía dos millones de especies diferentes y una de ellas es ahora el homo sapiens sapiens el lenguaje táctil nace con el homo naledi y el homo habilis es la forma de comunicación más primitiva en positivo o negativo con lleva de dedos labios lengua nariz orejas palvidoso de las manos señales que se emiten con la piel puede haber comunicaciones agresivas profesionales sociales sexuales y terapéuticas como la brasoterapia o la comunicación táctil braille donde gracias a la neuroplasticidad cerebral se activa el corte occipital anuladas para la visión siendo usada para el lenguaje táctil de punto y relieve luz braille en Francia basado en seis puntos de una celdilla crea el alfabeto y la numeración que usa el tacto que llega antes que la vista antes que el discurso y es el primer idioma el lenguaje y el último también el homo habilis empieza con el lenguaje de señas la raza humana negra que había tenido metabolismo del ácido fólico la vitamina D y había producido más melanosomas tiene una test negra hace dos millones de años evolución de diferentes especies humanas autónomas surgen de manera independiente nace la comunicación directa de los australopitecos como el lobo hábilis crean herramientas estandarizadas y los conocimientos e ideas se transmiten con señas unos a otros van saliendo del mutismo crearán después los seis mil dialectos o idiomas del mundo los nómades crean la transmisión de signos o lengua de señas con los dedos de las manos surgió el primer tipo de intercambio comercial el trueque el lobo erectus por mutación genética está erguido tiene mayor campo visual adquiere la bipedestación y tiene cambios de orientación pélvica su capacidad craneal subió a 1200 el lobo antecesor es un hominino resultado de unión de desinobanos y neardentalesis con ADN compartido que llegan hasta América el homo sapiens homo sabio es una especie que habita en el sudeste asiático y ya tiene la capacidad de oposición digital de los dedos de la mano y la aprehensión su capacidad craneal subió a 1500 crean lenguaje dactilográfico viso espacial universal que se usa para alfabetizar sordomudos y que se usa también en la numeración china y en la numeración internacional las señas y signos el homo sapiens usa el lenguaje de señas y signos y crea lenguaje espontáneo imitativo modela la piedra del África migra a Eurasia Mesopotamia Mongolia la India China Tíbet Corea Vietnam Indonesia Asia Central Cáucaso Europa a la Polinesia Nueva Zelanda y América cruzando el Océano Pacífico el lomo de Nisinova y el lomo Soluensis están en la isla de Java y el lomo Floresiensis en la cueva Lianboa en China tiene talla de un metro peso 25 kilos y migra a China Corea Japón la humanización tiene 700 mil años de antigüedad es la revolución neolítica el lenguaje gestual o mímico del Homo Sapiens hace 600 mil años hay teoría mecanicista tiene origen mímico del lenguaje es una expresión de sentimientos y el feto tiene expresiones faciales a las 26 semanas reír es una forma rápida y hay otros gestos el hombre primitivo comenzó a expresarse con la pantomima el que todo imita mediante gestos y figuras sin lenguaje verbal con el cuerpo las manos y los gestos hace 200 mil años se desplazan a todos los continentes formando miles de tribus con sus propias lenguas las diferentes diferencias genéticas llegan al 0.02% el Homo de Ardentalesi se junta con el Homo Sapiens y desaparece el Homo Sapiens finalmente domina el planeta la humanización del Sapiens hace 115 mil años llega a Irak con el lenguaje gestual o mímico hacen viviendas complejas y hace 78 mil años aprenden a enterrar en el África con bienes funerarios la socialización del Homo Sapiens inició hace 100 mil años por accidente el fuego causa un incendio elimina a los animales y el Homo Sapiens los comió y le agradó el sabor domestica el fuego lo cuida en las cavernas que es omnívolo inventa las aldeas la cocción mata géneros y parásitos ablanda los alimentos se acorta el tracto intestinal reduciendo el consumo energético a 4 calorías gramos el cerebro aumenta en tamaño y ya sabemos que el cerebro del recién nacido en 6 años crece 98% y que existe similar porciente intelectual entre cerebros de hombres y de mujeres una resonancia magnética nuclear o un tomógrafo de positrones nos revelan datos de que las mismas áreas cerebrales se activan cuando recibe dinero se alimenta ríe llora o tiene sexo y los que ven horas imágenes sexuales se incrementan la actividad dopaminérgica y disminuyen el volumen del cuerpo estriado y de la sustancia gris del óvulo derecho del cerebro la evolución del niño al futuro será historia nueva la actual generación 70.002 tiene habilidades psicomotrices excepcionales y superiores a las generaciones precedentes la evolución cambiará la forma del cuerpo el cerebro será más grande y poderoso y tendrá más capacidades por efecto epigenético inicio de la historia con el lenguaje pictográfico el homo sapiens sapiens el lenguaje pictográfico o la pintura rupestre 75.000 años Australia España Francia Francia Altamira Australia hace 28.000 años hace 17.000 años hace 10.000 años hacían los huesos y las vértebras y las costillas conocían y practicaban la antropofagia no se sabe hace 9.000 años en Argentina la cueva de las manos en Huánuco la Uricocha 10.000 años Moquegua 9.000 años Huancabelica 6.000 años Zumbay 6.000 años Makusani Puno y Karu Taken relacionados a ciclos lunares vida repuntiva y estados alucinatorios por la cual ponían estos puntitos aquí alucinando el lenguaje cultural del homo sapiens sapiens es una revolución cognitiva hace 70.000 años con el desarrollo del lenguaje del área cerebral frontal y órganos de la afonación el cerebro es el 2 a 3 por ciento de su peso corporal y consume el 25 por ciento de la energía corporal mientras que el cerebro de un simio consume solo el 8 por ciento hace 70.000 años con la aparición del gen Fox P2 se produce el habla el ángulo de afonación de 120 que tiene el chimpancé y el recién nacido va a tener que pasar a 90 grados gracias a este gen Fox P2 y esto se produce con los niños mayores de un año cuando recién nacen hasta el año tienen ángulo de 120 y no pueden hablar igual que no puede hablar el chimpancé y no puede hablar el neardental pero el homo sapiens ya tiene un ángulo de 90 grados como si es un vaciado de orofaringe con acrílico en trabajos de investigación el lenguaje verbal del homo sapiens por mutación producida en el cerebro hace interjecciones imitativas de ruidos y sonidos de la naturaleza y de los animales el área de broca este es el área de broca para hablar hace 70.000 años las aldeas tienen 150 personas con lenguaje verbal monosilábico y surgen los primeros navegantes en Indonesia el lenguaje verbal fue la primera y mejor información de madre a hijo en el Asia el lenguaje proto-indo-europeo llega al sudeste asiático y se llamó uralodini y cuando llegó a Ica, Perú se llamó kauqui y después fue quechua el lenguaje proto-indo-europeo se difunde hace 70.000 años 50.000 años al Asia menor a Australia otras especies llegan al sudeste asiático Rusia hace 60.000 años Europa 45.000 Japón 38.000 Polinesia 20.000 y llega a Perú hace 7.000 años hace 52.000 años el sapiens ya tiene 1.90 m y su cerebro pesa 1.800 m ya tiene 20 millones de neurones y la maduración cerebral es en 6 años hoy día parece ser que esta maduración ya es 2.8 años aparece un gen el ASPM que produce la microcránea los hombres tienen el cromosoma X y E y del padre y el cromosoma X de la madre el ADN matrilineal o la EVA mitocondrial con 37 genes tiene el gen de la inteligencia humana que pasa de una generación a otra vía materna si esto es el área para hablar también para cantar hace 42.000 años aparece el canto encuentra en Alemania la flauta instrumento musical se supone que el homo sapiens silba y canta y el gen SOX21 produjo la pérdida de pelo de las personas y la calvicie mejora el lenguaje musical crea instrumentos de percusión cuerdas teclados sintetizadores como el peremín en 1919 y el otamatone en el año 2009 hace 31.000 años se hace la primera cirugía del mundo se ha encontrado la amputación que murió a los 20 y los huesos de la pierna mueren signos de curación hace 30.000 años un gen LRT M1 produjo la surdería congénita y el gen TIRP1 cambió el color del cabello negro al amarillo en el sudeste asiático hace 6.000 años aparece el latín hace 1.500 años las lenguas neolatinas como el italiano español francés portugués etcétera hace 1.100 años el lenguaje civílico que llega a los pueblos eslavos y ortodoxos el lenguaje soes y jampesco aparece con la replana y la gerida delincuencial hay lenguas muertas en el siglo 21 hay países que ya tienen gran cantidad de personas que hablan estos 7 idiomas el lenguaje escultórico del homo sapien es una forma de lenguaje mientras cambia de color la piel por variedad de clima y hábitat al cobrizo amarillo rojo blanco el lenguaje escultórico usan piedras usan marfil y se usa barro como en caral de 5.000 años usan piedras en sumeria mármol en España bronce en los griegos y en África la madera una forma de expresión lenguaje escultórico con granito en Egipto en China la terracota la etrusca la romana la francesa los olbecas asantallados de piedra esculturas de piedra y los mayas el hierro en China la piedra en Chavín en Tiahuanaco y los incas también hacen esculturas y en Francia y en Rusia con el cobre la socialización del homo sapiens hacen el primer pan del mundo hace 14.000 años en Jordania el homo faber construye casas y el homo domesticus está sedentario hace 12.000 años la revolución agrícola el homo sapiens ya son 8 millones en el mundo forman tribus de 150 personas inventa su propio lenguaje dialecto su religión sus normas nace la guerra el lobo después de 7 generaciones tiene un nuevo descendiente el perro es el primer animal domesticado en el mundo han encontrado una mascota en Israel de hace 12.000 años inventa el alumbrador hace 10.000 años el epicanto de los ojos mongólicos se forman por adaptación a los fuertes vientos con arena del desierto y el gen LSRI se hace responsable de la masculinidad cuando el embrión de 6 semanas no tiene diferenciación de sexo las migraciones de los ojos mongoloides hacia Siberia hacia Asia hacia los chinos a los micronesios polinesios y a los nativos de América y a los andinos al sur del mar muerto los alelos recesivos de los genes EICL1 produjeron en los ojos el cambio del color del iris del negro a verde y la mutación del gen HER2 con su gen inhibidor produjo ojos azules o celestes y el color marrón o gris la domesticación del maíz fue hace 10.000 años en México y 8.000 años en Perú Bolivia y 7.700 en los Andes del norte el lenguaje geoglífico los geoglíficos diseñados sobre las superficies de suelos o laderas de los cerros petroglíficos como el Tiahuanaco petroglíficos como la Ensechín donde se hayan tallados los dioses chinos Foyi Niwa Yu el Grande un minuto petroglífico Maya Marruecos Toro Muerto México lenguaje con geoglíficos en Papa de Nazca geoglíficos en Ica y en Atacama geoglíficos en Venezuela y Brasil agroglíficos en Estados Unidos en Rusia Canadá Australia Japón el lenguaje numérico con el área de Broca escribe hace 7000 años es un lenguaje numérico del Homo Mensura hace 7000 años los egipcios en Egipto 7 símbolos jeroglíficos no conocían el 0 cuando ponen el 10 hacen una curva en Egipto acá hay 428 mil cabras 120 mil prisioneros y 400 mil toros los signogramas en China conocen el 0 y cuando tienen el 10 el Xi y el 1 suman hacen el sistema aditivo que usan los Incas Xi más Yi es 11 el Xi más Yi es 11 hace 4000 años con 59 símbolos el sistema sexagesimal de Sumeria aparece la hora de 60 minutos 60 segundos 360 grados sistema posicional del sistema numérico Sumerio en Japón sistema posicional conocen el 0 que se traslada a los Quechua el lenguaje romano con ciertos símbolos el ideograma el lenguaje griego con 27 símbolos sacrofónicos no conocían el 0 en los griegos en Maya hace 2300 años sistema posicional si conocen el 0 este es el 0 Maya traducido por Yuri Norosov sistema Quechua el sistema aditivo este es el Juk el 1 este es el Isca y el 2 este es el Chunka el 11 será Chunka más Juk o sea igual que en los chinos Chunka más Juk es Chunka Juk Niyo lenguaje numérico decimal hindú y árabe hace 1600 años inventaron el 0 en Camboya Tailandia laos conocen también el 0 la cultura paracas hacen el trépano de vanistería es una técnica operatoria que hicimos nosotros en la unidad de neurocirugía pediátrica el lenguaje numérico maorí en Nueva Zelanda usan el sistema aditivo igual que el Quechua ¿no? el lenguaje escrito el homo sapiens es el producto de la escritura hace 10.000 años inventa la escritura es el homo políticos que aparece involucrado en relaciones y actividades políticas el homo brutalis hace 10.000 años nació el asesino ecológico en serie el hombre tiene máximo gozo al producir orgasmo sexual con sentido o no y la muerte siendo su autor principal de 60 g en los mamíferos el hombre ha eliminado a 50 el homo es eslabón perdido aparece el homo ludens adicto a los juegos hace 8.000 años se inició la escritura en el mundo en la civilización harapa en mojé jodaro montículo de los muertos escritura con 50 caracteres y hace 6.000 años en china la cultura lianzhu al sur de shangai usan de 10 a 60 caracteres en caparazón de tortuga en egipto con contenido mágico religioso la escritura jeroglífica descifrada por champolion en la piedra el griego el demótico y el jeroglífico hace 5.000 años la escritura cuneiforme de la cultura sumeria sumeria la escritura y hace 5.000 años en china el lenguaje contable con cuerdas y nudos este quipu se encontró en caral supe y otra en huaca de san marcos y muchos en el cusco el quipu fue perfeccionado en perú con los quipu camayos de la civilización inca la china inventa la escritura durante el neolítico con el sinograma y la escultura pictórica hace 3.500 en el sinai alfabeto de 22 símbolos adaptado por los cenicios y hace 3.000 años la escritura aramea produce el alfabeto cenicio de 22 letras el alfabeto hebreo y el alfabeto hebreo moderno el alfabeto de 30 símbolos en México la escultura olmeca hace 2.800 años los griegos y los etruscos hace 2.800 aparece la primera moneda en el mundo el homo cupiens y el homo economicus hace 2.600 años la escritura latina y el español el alfabeto latino clásico que consta de 23 letras 21 de las cuales derivan del alfabeto etrusco aparece el español el abecedario latino y sus componentes hace 2.600 años y hace 2.300 la escritura maya con sistema jeroglífico mixto que combinaban fotogramas ideogramas y pictogramas hace 2.000 años aparece el papel inventado en la China y Cai Lung consejero del emperador mejoró y extendió su fabricación y el gen migra del sudete asiático a mesoamérica y sudamérica llega un gen postural de dedos de la mano agarran con 2 dedos los chinos para escribir este es pintor chino Shan Dehian 2 dedos encima del palito 2 dedos encima de la cuchara esta es una observación que estoy haciendo de 2 dedos en el palito para comer esta adquisición y uso típica de la posición digital de 2 dedos para agarrar un lapicero este es un gen que está en los habitantes andinos del Perú y los mestizos que es parte de la herencia del sudeste asiático hace 1.400 años esta es escritura y alfabeto gemero en Turquía se inventó la escritura cupí 1.200 años y el lenguaje logográfico inca hace 500 años el lomo sapiens de Ica a Jusco habla cauki crea el idioma tucapu el quechua y el aymara están pintados en vasijas de madera y en tejidos cada símbolo era una palabra los kikus en Perú los nudos y colores significaban un texto o una numeración contable manejado exclusivamente por kikukamay el lenguaje impreso hace 1.154 años la sidografía fue un invento chino la escritura china entablida de madera el tratado de medicina lenguaje impreso hace 975 años en China con un nuevo formato del libro Picheng inventó la imprenta de tipos móviles de arcilla y después de madera y hace 582 años en Maguncia Johannes Gutenberg inventa la imprenta fundiendo en metal cada letra del alfabeto hace la biblia que es el primer libro impreso el lenguaje impreso hace 532 años los chinos desarrollan la imprenta de tipos metálicos de bronce e imprimen 24 libros la impresión se extendió a Corea Japón Asia y Europa la revolución científica con el homo sapientisimos yo soy el que tiene que superarse a sí mismo y el homo esófagos colosus es un animal de esófago grande capaz de devorar ecosistemas completos el homo consuméricos es un consumista neto parásito vive en ciudades con más habitantes que las zonas agrícolas el homo las guerras son las parteras de la historia ahí en el mundo enseguecido tanatismo y homo bélicus dentro hay radicales por motivos ideológicos o religiosos el homo ferus el salvaje deshumanizado agresivo y feroz lenguaje fotográfico hace 199 años Nipsey inventa la cámara fotográfica y la guerrer la perfecciona con yoduro de plata y mercurio con placa de cobre y de cobre y plata en 8 horas de exposición toman esta fotografía el homo sapiens hace su lenguaje fotográfico diferentes fotografías para expresar la historia de la guerra con camuflaje la contaminación ambiental de los mares y los océanos la contaminación ambiental como el calentamiento global hace que el mundo tenga la posibilidad de ser así en 2066 lenguaje telegráfico alámbrico el habla telegráfica en menores de tres años es una manera elaborada de referencia a oraciones de dos palabras los niños hablan con telegrama y hay lenguaje alámbrico hace 188 años Morse inventa este sistema de pulsar dos veces en un segundo el alfabeto Morse de punto y rayo la comunicación telegráfica Morse el lenguaje telefónico hace 163 años se inventó el teletrófono por Meuki Antonio Meuki hace señales acústicas a distancia mejorado por Graham Begg avances del teléfono fijo la central telefónica centrales digitales la banda y ahora tenemos los teléfonos móviles inventado por Martin Cooper el Motorola el teléfono celular el lenguaje fonográfico hace 153 años el fonograma significa un sonido presentado por uno o más letras el fonograma es un grafema hace 53 años Alva Edison inventó el fonógrafo y Emil Berliner inventó el disco de vinilo en 1890 Johnson funde en 1901 la RCA Victor la vitrola ortofónica en 1963 el audiocassette inventado por Philips de Holanda el cassette y en 1995 el DVD la IBM crea el año 98 la memoria USB y el 2010 la USB con sensor biométrico y ordenadores personales la laptop el lenguaje radio telegráfico inalámbrico hace 122 años la telegrafía eléctrica sin cables Marconi es el padre de esta radiotelegrafía sin hilos utilizando para técnicas experimentales y radiotelegrafía a larga distancia el lenguaje radial hace 108 años la radio con envío de señales de audio a través de ondas magnéticas hay participación en la onda electromagnética de Maxwell Hertz Tesla Marconi y Julio Severa en español el homo demens el hombre capaz de demencia y de delirio el lenguaje televisivo desde hace 78 años Trinux Furnier Nipkov Franz Vladimir Svory Hace en realidad la televisión electrónica en 1945 El homo neumenon lo pensado con intuición intelectual y el homo complexos somos seres infantiles y neuróticos delirantes racionales e irracionales el homo videns dominado por los aparatos emisores de imágenes ver sin entender y el homo hominilupus el hombre es lobo del hombre lenguaje con teléfono móvil hace 50 años el primer teléfono móvil en ataque y el celular iPhone de Steve Jobs redes sociales en internet rompió las barreras del tiempo y espacio logrando inmediata comunicación social e interpersonal hay el homo videos alienados por el móvil iPhone odian leer libros tienen pésima ortografía en 1985 Martin McConaughey inventa el SMS el el homo luquis realiza feminicidio y practican conceptos religiosos el homo empírico es el homo fenomenon se basa solo en la experiencia el lenguaje binario informático hace 30 años el lenguaje de programación con ordenadores y las computadoras el lenguaje binario decimal el homo incipiens el homo prosaico el homo infirmus como ser enfermo el homo salutis la persona se convierte en un profesional experto informado por internet hace 10 años para expresar emociones y sentimientos y también para expresar la cocaína la heroína el éxtasis la marihuana la inteligencia artificial el lenguaje y la escritura asimov en yo robot ya había hablado del yo robot turing el robot puede pensar macarty acuñó la frase de inteligencia artificial y apareció el chat rudimentario el deep talk vence a gasparov y el imm crea el big data y el transhumanismo surge para el siglo 21 la inteligencia artificial con reconocimiento automático del habla o reconocimiento automático de la voz es una disciplina de inteligencia artificial que permite la comunicación entre seres humanos y computadoras el homo nous el nuevo hombre y el homo deus que explora proyectos del siglo 21 desde superar la muerte hasta la creación de la inteligencia artificial que nos desmarcará del mercado laboral el homo singular es la evolución del ingenio el lenguaje robótico el lenguaje roboto el robot humanoide sofia con inteligencia artificial y reconocimiento facial microsoft investiga la inteligencia artificial ser un ser humano es una enfermedad incurable el programa de inteligencia artificial puede sentir razonar actuar y adaptarse el 2021 mda de google es un robot que tenga conciencia y el 2020 el robot capaz de hablar traducir responder lo que lee escucha en tiempo real y el 2022 el robot con dead mind alfa code mente profunda la inteligencia la inteligencia humana no solo resuelve problemas piensa los crea y se meten más problemas la racionalidad humana es la fuente de la inteligencia artificial la inteligencia artificial no superará al hombre sino quien la maneja esta es la era de la inteligencia artificial la diomimesis que ha incursionado en la resolución de problemas logaritmos razonamientos lógicos traducción simultánea de lenguajes lecturas automáticas reconocimiento facial puede hacerse el reconocimiento facial actualizado con la inteligencia artificial después de 4000 años ahora ya se tiene el chat GPT para hacer cualquier escrito el tomé para hacer presentación con fotos la sintesia convierte texto en voz el mind journey hace el arte digital y el E3 cualquier dibujo el aprendizaje automático de la inteligencia artificial tenemos que degrar nuestra ciencia y empilesca nuestra ética a la incorporada la tecnología una concepción fundamentalmente rodea del lenguaje y el conocimiento y finalmente el lenguaje telepático tiene un precursor el lenguaje escrito ya se hizo experimentos de mandar un lenguaje telepático desde Francia hasta la India con un receptor y una mente directa que envía un mensaje como hola todos buscan desarrollar un método de comunicación telepática entre los soldados es ético leer la mente la mente es el conjunto de funciones de un cerebro complejo al que sobreviene pero si es posible el lenguaje terrestre creo que nada es más importante que la comunicación interplanetaria decía Nicola Testo el emo ecocida la salud del planeta se está deteriorando hay agresión antropogénica del hombre para el medio ambiente que se agrava nuestra vida es peligro nuestros hijos serán las víctimas locura ecocida el calentamiento global la degradación de la biodiversidad la desaparición del petróleo la feroz crisis sanitaria alimentaria la sociedad actual es incapaz de detener la locura ecocida del hombre el ser humano sigue habituado a vivir en la tierra como si todo durara para siempre ¿cuál es somos sapiens sapiens? ¿a dónde vamos? ¿cuál es el destino de la humanidad? nuestra extinción no necesita de un asteroide que golpee la tierra y desencadene un invierno global para eso ya estamos nosotros muchas gracias agradecemos al doctor Edgar Morales Landeo por su conferencia magistral evolución y tipos de lenguaje humano dejo con ustedes ahora al presidente de esta primera mesa temática al doctor Orlando Aurazo Díaz adelante doctor Aurazo ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí sí ya colegas la variedad de los temas escuchados ahora hace que nosotros no creamos en lo que dijo el filósofo Letamendi ¿qué cosa dijo Letamendi? Letamendi dijo médico que sólo sabe medicina ni medicina sabe con eso Letamendi quería decir de que los médicos nos hemos encerrado en un dentro de una caparación dentro de una caparazón en la cual solamente pensamos en medicina pero como habrán escuchado ustedes ahora la variedad de los temas con los cuales nosotros afrontamos el conocimiento hace que nosotros podamos decir de que el médico no sólo sabe medicina sino que sabe muchas cosas más felicito a todos los expositores y espero que las próximas conferencias de este cuarto congreso sean tan exitosas como la que hemos escuchado ahora no sé si tenemos chance para que alguno de nuestros auditores haga alguna pregunta este doctor Morales tenemos chance o damos por terminada la sesión el tiempo el tiempo según como dice acá nuestro nuestro este estricto estricto secretario el tiempo se ha culminado de tal manera que muchas gracias a todos ustedes y muy buenas noches y hasta la próxima sesión del cuarto congreso de historia de la medicina peruana y parques conmemorativos muchas gracias a ustedes doctores por estar esta noche en esta casa virtual como lo dije por las conferencias por las conferencias por las conferencias de exposición de los incorporados y las conferencias magistrales agradecer a los componentes de la mesa temática doctor Orlando Abrazo doctora Azarela Azarela Solís doctor Feliz Díaz y a ustedes por su compañía en este cuarto congreso de la historia de la medicina en el Perú salimos esta tarde noche imbuidos de conocimientos por la riqueza de las exposiciones presentadas y los invito a la próxima sesión que será el 25 de abril del 2023 invito pues al doctor Edgar Morales que es presidente de la asociación a declarar por clasurada la sesión doctor Morales gracias mi estimado Wilfredo Quesada me toca solamente agradecer a todos los miembros de la mesa número uno que es la mesa temática más importante que ha dado inicio a este cuarto congreso y felicitar a los recién incorporados al doctor Héctor Pereira Saldiva a la doctora Adriana Irma Rengifo Carpio y a la doctora Carmen Yuliana Soriano Cabrera que a partir de hoy día ya pertenecen a la asociación historia de la medicina peruana y parques con negativos que se honra mucho con su incorporación con colegas de alto nivel de producción y de exposición y nuestra asociación se enriquece con los colegas recientemente incorporados y qué decir de los colegas de la asociación como los doctores Antonio Anicama el doctor Oscar Valiente que con sus conferencias han enriquecido también esta tarde significativa de nuestra asociación quedamos para invitarlos entonces y encontrarnos en la próxima sesión como dice nuestro secretario de acción científica el 25 de abril a las 4 de la tarde con el mismo link por favor todos puntuales a las 4 buenas noches y muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias gracias buenas noches muchas gracias por todos gracias 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 a todos buenas noches muchas gracias 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 gracias